Hoy contamos además con un invitado especial porque hoy nos acompaña Michael Vázquez a quien le pedimos, le damos un aplauso, nos acompaña hoy día en la tertulia. A ver, yo lo que no entiendo es por qué la presentación, el señor Orocan saluda a todos y obviamente todos aplaudimos, pero hay un integrante que no aplaudió y ya me parece entenderlo, porque yo hablo con pruebas. No hay necesidad de aplaudir ni mucho menos, por menos de mi parte, ya si ustedes quieren hacernos buenos días, no lo conozco al señor Michael Vázquez, no lo conozco al señor Michael Vázquez. La gente, yo la verdad que agradezco a la gente, yo tranquilo, que le digan Michael Vázquez, no sé qué más me han dicho, ¿no? Que el señor Maticorena use mi nombre es muy bajo realmente, ¿no? Aquí en la tertulia de puertas, como es Jokar, llegamos para quedarnos y para ganarles como equipo grande. Llegamos para quedarnos, agárrense, esto es La Tertulia. Chao, gracias. Ahora sí, hola, hola, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Tertulia. Hoy sábado son las 8 de la noche con 31 minutos, estamos en vivo a través de las redes sociales, del Facebook, La Tertulia, compartan. Y por supuesto, seguimos creciendo y trabajando para todos ustedes en medio de la crisis, la preocupación, la cuarentena, el aislamiento. Pero ya vieron todos en la presentación, hoy nos acompaña, después de mucho tiempo nos volvemos a juntar. Y vaya que recuerdos dejó cuando estuvo exitosa nuestra amiga Sofía Gallegos. Hola Sofía, ¿cómo estás? Un aplauso para ella, que hoy nos acompaña más conocida como... No voy a decir mejor, pero Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, chicos, así es, bienvenidos a mi hogar ante todos. Como bien sabes, no estamos ahí pegados, cierta, como aquella época en exitosa deportes. Bueno, recuerdo sin duda con Carlos Panés, con JPP, etcétera, pero no lo vamos a recordar luego. Bienvenidos a mi hogar a todos. He estado leyendo algunos comentarios durante la transmisión, muy lindo. Y algunos un poco desubicados, como el señor Yancur. Pero en fin, así que ya, estamos aquí para poder conversar a la vez también, para poder hablar un poco de deportes, para recordar, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias por invitarme yo a su disposición. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, le pedimos a toda la gente, y le decimos también que esto ha sido preparado con mucho cariño. El objetivo de la tertulia es que se entretengan, que la pasen bien durante dos horas. A veces nos vamos de largo durante un tiempito más, pero sobre todo respeto, ¿no? Sobre todo respeto, sobre todo comentarios. A ver, puedes discrepar, puedes estar de acuerdo o no, pero siempre con la educación debida, ¿no? De lo contrario, automáticamente el departamento de cibernética, la tertulia, va a expulsar a las personas que le falten el respeto a nuestra invitada y también a los integrantes de la tertulia. Esa es la regla número uno, muchachos. Así que vamos para adelante y ahora sí vamos con la recorrida. Nos vamos hasta el distrito del INSEE. Ahí está, ahí vive, ahí tiene su banker, el señor JPT. Hola, Juanpi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Tofi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida al programa. Este es tu programa, cuando quieras, cuando gustes. Somos la tertulia. Este es nuestro tercer programa oficial. Y en la página, un abrazo para todos los oyentes, los que nos están escuchando ahí, a todos los que nos están viendo, a los que han compartido ya la transmisión. Hoy día va a ser una noche bastante especial. Reencontrándonos con una amiga. En realidad, hablando cosas de verdad, hace bastante tiempo que no nos encontramos, por cuestiones de charla y todo el tema, no hace mucho que no nos reencontramos con Sofi. Así que hoy, como dice ella, es un día para recordar. Así que vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla bien y vamos a darle a ustedes, a los que nos siguen, esas cosas que les gustan, esos detalles, esos recuerdos, esas anécdotas, que a ustedes tanto les gustan y por eso nos siguen. Bien, bien. Sí, JPT, que protagonizó un video enamorador, ¿no? Yo creo que entiendan, yo creo que entiendan que me emociono realmente salir de JPT, quizás por eso me meto, converso un poco, porque a JPT no lo veo así mucho, con Oscar lo vimos hace unos meses, precisamente para acompañar a nuestra amiga Helen Benítez a hacer su tatuaje, ¿de acuerdo? Sí, es verdad, claro, el año pasado, el año pasado. No, no, perdón, no quiero soltar, en su comentario, como amigo, no salimos, no, es lo que me meto en la boca, la pasamos mejor. Espectacular, realmente no sé, no me acuerdo más, pero la pasamos estupendo, y lamentablemente JPT no nos pudo acompañar, así que yo no me invito más bien. Bueno, ya te invitaremos luego, pero a mí me sorprende el look de Carlos Manuel, me dijeron que hoy iba a venir con su smoking, iba a venir con sus lentes, lo mismo que él iba a usar aquel día que nos íbamos a tomar una foto, bueno, eso ya lo vamos a estar más luego, ¿no? Ya lo tengo, ya lo tengo por acá. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Antes que nada, claro, buenas noches, Oscar, un saludo para ti, para Juan Pablo, para Alex, para la invitada de hoy, la estrella, Sofía Gallego, para todos los amigos que están ya comentando en el Facebook, me siento, no sé si decir emocionado, casi ya superando la emoción, ¿no? Ya casi excitado, prácticamente, con la presencia de Sofía, pero no, en el sentido de la palabra, por favor, y a los muchachos, respeto, guardan respeto, así que nada, tenemos que pasarla bien con Sofía y siga en breve que está con los lentes. Ajá, muy bien, nos vamos hasta el norte del país, ahí está nuestro soldado, nuestro guerrero, él recorre la cancha, él saca las piedras del camino, se mete a los mercados, se pelea con los mototaxistas, con la gente que no respeta la cuarentena, este estado de aislamiento, el señor Alex Matricorena. Hola, Alex, bienvenido, buena noche. Hola, Diego, ¿cómo están? Buenas noches para todos ustedes, y primero, permítanme darle la más cordial bienvenida a la señorita Sofía Gallego, no tengo el placer de conocerla en vivo, pero bueno, creo que en algún momento hemos dado por ahí palabras, así que le mando un abrazo muy fuerte a la distancia, un beso, y como lo dije hoy, en un post, yo tendría que, no estoy de acuerdo que sea la invitada, me parece que tendría que ser parte de la asertura de deportes. Ah, bueno, bien, casi te doy un abrazo. Ah, bueno, se les mandó la cheque de Matricorena. Sí, sí, sí. Pero pregúnteme directamente si acepta, ¿no? Porque de repente Sofía está ocupada ahora con la coyuntura, y no se lo tiene mucho tiempo, ¿no? Ahora, ahora que ya tiene millones de seguidores... No, no es tanto generación que hasta mi perrito se ha despertado y quiere formar parte de la tertulia, increíble. ¡Ostras! No, pero entusiasmada está, increíble. Sí, sí, sí. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias, Alex. Por supuesto, totalmente animalista. Alex, es cierto, no nos conocemos, mucho gusto, en algún momento nos veremos, es cierto que nos hemos compartido esa pequeña edición en Citosa Deportes. Mira, yo tengo que corroborarlo, ustedes me pueden decir que no. A mí me decían que tú eras un chico muy activo, JPP, pero luego te fui conociendo, y bueno, sí, efectivamente eres un gran productor, activo y todo, pero hay que conocer a la gente, y a mí me falta conocer a Matricorena, un poco más a la ropa, que por cierto parece que no lo llevo por Instagram, y por Twitter. No, no, no tengo redes sociales, solamente tengo el WhatsApp, que lo tienes, así que en cualquier momento me puedes escribir cuando tengas un tiempo libre, y con todo gusto te responderé, ¿no? O si no, yo tomo la iniciativa y también te escribo, ¿no? Ajá. Por supuesto, claro que sí. Muy bien. Bueno, Sofi, a ver, la gente quiere saber cómo estás viviendo esta cuarentena, este estado de aislamiento. Para los que no saben, tú estás trabajando en TV Perú como reportera, es una situación que a la prensa no lo deja descansar. A deportes, a espectáculos, de pronto sí, pero ustedes están hoy con el triple de chamba de lo normal. Bueno, les cuento, y ustedes se preguntarán, Sofía está en casa, ¿por qué se ha maquillado, por qué se ha arreglado? Bueno, yo ayer conversaba con Oscar porque esa transmisión debió de realizarse ayer, sin embargo, he estado mal desde el día miércoles, he estado con calentura, fuerte dolor de cabeza, tos severa, y un dolor corporal increíble. Entonces, lamentablemente, estamos ahorita con un cambio climático que de cierta manera a todos nos espanta, ya una gripe mínima, y pensamos ya, se tiene con la vida, etc. La cuarentena precisamente es para aquellos que no salen de casa a trabajar, para que estén en su hogar, con su familia, aprendiendo a hacer cosas que quizás no lo han hecho. Nosotros que estamos en la calle, como los miembros de las Fuerzas Armadas, como la policía, ni qué decir, los médicos, y otras personas más que trabajan y que están autorizadas sin duda por el gobierno, sin duda para nuestra familia, primero, es un dolor de cabeza, porque tienen miedo de que nosotros nos podamos infectar, que nos pueda pasar algo. Pero nosotros tenemos que cumplir nuestro servicio, nuestro trabajo humilde y apasionado, que es el periodismo. Al menos el periodismo de prensa, como bien comentaba, soy de la caballota para ser la lechucera, ahora estoy en Perú, soy una reportera que entra a las once de la noche, a las once de la noche estoy hasta las cuatro de la mañana, cubriendo todo lo que pueda pasar. Ahora, como estamos con el tema del aislamiento obligatorio, no hay mucho que cubrir, pero sí, por ejemplo, hay notas sumamente interesantes, como por ejemplo, las personas que lamentablemente no tienen una casa, que están pasando frío, porque ya en la noche, en la madrugada, hay bastante viento, hay que decirlo, están pasando hambre, los miembros de las Fuerzas Armadas que dejan a su familia y que salen a la calle a trabajar, la misma policía, tanta gente, realmente hay mucho que cubrir y es exactamente lo que nosotros estamos dando a conocer. Pero lo que más indigna, y aquí quiero cerrar, es cómo la gente, hay gente que no respeta el toque de queda. Para ellos es un juego, salen o en todos los casos se ponen a tomar en casa, hacen fiesta. Ya conocemos algunos casos también y esto es lamentable y que eso no sea ejemplo para nadie, sinceramente. Y que en todo caso, la policía pueda intervenirlo, llevarlos a la comisaría como cualquier persona en común. Sí, antes de continuar, antes de continuar, quiero mandarle un fuerte abrazo a... Te mando un saludo a Giovanni Pérez. Sí, Carlos, Carlos. Veo que es un colega de una revista. Carlos, antes de continuar, quiero mandarle un fuerte abrazo a Silvio. Te conoce, creo, Giovanni Pérez. A Silvio Valencia, ha sufrido la pérdida de un familiar y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido amigo, que ya seguramente en los próximos días se va a reincular a la tertulia y también desde aquí todo el cariño y el abrazo para su familia. A ver, la cuarentena, el toque de queda, tú estás en la calle prácticamente durante toda esa etapa donde supuestamente, o en todo caso, supuestamente toda la gente tendría que estar en sus hogares, pero la cifra de personas detenidas que tengan acatado el aislamiento o el toque de queda en realidad ya supera los 20.000, ¿no? Estamos cerca de los 24.000. ¿En qué circunstancias has encontrado gente, tú, por ejemplo, no respetando las normas, Sofía? No, mira, hace dos días hemos tenido un operativo en un distrito en particular, en Lima Este, y hemos tenido personas que salen a los parques a tomar, a tomar con el amigo, con la amiga, o lugares donde tiene la tienda semicerrada, aparentemente cerrada, pero empiezan a sacar todo tipo de trago y a venderlo. O sea, eso es lo que realmente indigna, llama mucho la atención. Ahora, hay personas que quizás, de repente, en pleno toque de queda, están llegando a su casa por el trabajo, quizás no lo sé, que no debería, de repente surgió algo, se fueron al hospital, qué sé yo, esas personas han presentado su receta médica, de repente por ahí alguna documentación y la policía le ha dado el pase. Pero hay gente que se pone sabrosa, y lo digo así coloquialmente, se pone sabrosa y dicen, no, que tú quién eres, que esto es el otro, y encima se amara. Ya hemos tenido casos de una señora embarazada, de una señora que va a mordir el brazo a un agente policial, y cada cosa más que se burlan, que para ella no significa nada, la autoridad policial se trabaja, que se rompe el lomo por darnos la seguridad y para que finalmente la gente aprenda atacar lo que es el estado de emergencia. Que increíble. En estos tiempos, confiar en la responsabilidad social, confiar en la conciencia y también la solidaridad de las personas parece ser un pecado, ¿no? Después de estas experiencias, creo que la primera lección es que el peruano entiende a la fuerza, el peruano entiende no hablándole a las buenas, sino imponiendo condiciones, imponiendo reglas fuertes, porque realmente lo que se ha visto en las últimas semanas ha sido muy triste, ¿no? Personas que realmente son egoístas porque si ellos quieren contaminarse, bueno, adelante, cada uno es libre a hacer lo que quiera con su vida, pero estamos hablando de un virus que cuando tú llegues a casa te espera tu papá, tu mamá, tus hijos o tu familia que pueden ser contaminados por tu irresponsabilidad, pero muchos no entienden. Ahora, se viene otra situación complicada también y eso lo hemos conversado con Juan Pablo, con Ágles, que nos va a contar detalles también de cómo amaneció Suyana, Piura, hoy día y con Carlos. Estos 12 días va a generar que mucha gente empiece a trabajar de manera informal o como hablamos coloquialmente por lo bajo porque la plata en la casa se empieza a cavar, ¿no? O sea, si bien es cierto hay un esfuerzo de parte del gobierno de dar un bono de acuerdo que por cierto parece que no está bien distribuido porque hay muchas quejas va a ser insuficiente para que la gente se sostenga. Hay personas que trabajan y viven del día a día de lo que ganan en el día, lo utilizan para comprar, un poquito lo ahorran para pagar la casa, o sea, ¿cómo ves esta situación tú? Que estás en la calle, que conversas con la gente, que interactúas con el pueblo. Mira, primero, antes que todo, la gente ya tiene que tomar conciencia, tenemos hoy, hoy han seducido cinco personas, tenemos hasta el momento 16 muertos en nuestro país, y tenemos a 671 personas contagiadas con coronavirus. No sé qué más espera la gente si está llegar o igualar como está a Italia, como lo está ahorita haciendo España, tener cifras alarmantes, tenemos aproximadamente unos 20.000 muertos a nivel mundial, que es una cifra ojo, pero es un incremento día a día. Entonces, yo no sé qué está esperando la gente. Ahora, es muy cierto, la gran mayoría de trabajadores en nuestro país son informales, evidentemente son ellos los que se ven perjudicados. Exactamente, son ellos los mismos perjudicados. Entonces, lamentablemente, hasta el 12 de abril hay gente que quizás ni siquiera ha recibido el bono familiar, pero peor aún. Entonces, esa gente, como bien decías, Oscar, va a ver la manera de trabajar por lo bajo, va a ver la manera de hacer algo. Efectivamente, nosotros lo que hemos visto es, y viendo al mercado o a otros puntos que no está prohibido la venta de alimentos porque es una necesidad sin duda para el ser humano, pero en otros lugares donde sí están hasta gente que está más caída y que la están viendo en cualquier lugar, ¿no? Y es precisamente la interacción de la gente por trabajar, por hacer algo, ¿no? Esperemos realmente y, Oscar, te escucho. No, antes de continuar, yo quiero otra vez darle la bienvenida a Ale Maticorena porque parece que hoy no tiene ganas de hablar o en todo caso está intimidado con tu presencia, calladito, no dice nada, no participa. Bienvenido, Ale Maticorena, al nuevo programa. ¿Cómo está? Buenas noches. Lo que pasa es que la estaba escuchando muy atento a Sofía y a propósito le quiero, antes de contarte lo que estaba viviendo acá en su llana, que en realidad no ha cambiado mucho, yo le quiero preguntar a Sofía en esta recorrida que ella hace por supuesto allí en la capital, si en algún momento se ha tocado con alguna persona que le ha faltado el respeto porque hemos visto colegas, mujeres sobre todo, de otros canales que han sido en algún momento agredidas, no digo físicamente pero verbalmente, no sé si a ella le habrá pasado. A ver, de manera excesiva, por fortuna, ¿no? Digo por fortuna porque no estamos ajenos a las agresiones, a los abusos que lamentablemente se cometen, en su mayoría contra las mujeres, contra hombres, sin duda, ¿no? pero, por ejemplo, hace dos días rumbo al temario metropolitano por la estación músico, imagínate, ¿no? una persona que debía, me nacido yo, de trabajar en alguna, en un medio, quizás, en algún hospital, no lo sé, que está autorizado por el gobierno, me ve y automáticamente se me acerca y todos me criaron y me dice hola y yo, la gente me conoce, yo no tengo celos en la lengua, si yo tengo algo que decir, lo digo, eso lo sabe Carlos Parnesi, lo sabe JPT muy bien. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Alguna vez te han faltado el respeto, Sofi, o es porque ya te conoce? No, jamás, jamás. Bueno, eso lo vamos a hablar, eso lo vamos a hablar nuevo. Sí, 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 yo te he escuchado atentamente y sí, pues no, la verdad que es indignante lo de la gente. Pregunto yo y a la vez quisiera responder, pero lo vas a responder tú. Si tú, por ejemplo, ves a Ali, si tuviera en tu poder, si tú fueras, por ejemplo, policía, militar, de repente, no sé si de repente por ahí has tenido alguna vez un deseo de serlo, ¿tú qué harías? ¿Qué medida tomarías? Imagínate, por ejemplo, que yo soy un, digamos, un malcriado y estoy faltando a la norma, y estoy ahí en la calle, ¿tú qué me harías? ¿Cómo? Bueno, me dices si estás tomando, si estás infringiendo, en todo caso, lo que le he estado en la calle, porque me tengo que estar en mi casa, pero estoy en la calle ahí sin razón alguna. ¿En pleno toque de queda? Puede ser en el día también, porque en el día también está prohibido transitar sin razón, ¿no? No, claro, lo que pasa es que yo no puedo intervenir, por ejemplo, si de repente vas a ir, quizás, tú, solo un miembro de la familia, tú, por ejemplo, a comprar alimentos para tu semana en la casa, no te puedo intervenir por eso, porque ese es un derecho, lo tienes que hacer, solo un miembro de la familia, o quizás de repente alguna farmacia, pero si por ahí, obviamente, veo un grupo de gente matándose de risa, caminando por ahí con una botella de cerveza, o en pleno toque de queda, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que no siempre vamos a tener la suerte de caminar y no encontrar algún miembro de las Fuerzas Armadas o de un policía, puede que los encuentres, ¿y qué es lo que te van a solicitar? Ya todos lo sabemos, tu documento de identidad, tu saldo de conducto, en este caso, te van a pedir tu pase de libre tránsito, entonces, si no lo tienes, tienes que justificar, pero justificar con buenos argumentos y sobre todo de manera respetable a la policía, a los miembros de las Fuerzas Armadas que les respetan, hay que estar calmados, ¿no? Hay personas que, ya conocemos, han reaccionado muy mal, han querido llamar hasta su chacolín colorado del aire para que finalmente los haga pasar, ¿no? Pero eso no funciona acá, acá nadie tiene vara, o sea, ahora, con esto, con esto también, un poquito, no quiero salirme del tema, quizás lo podamos desarrollar más adelante, el hecho de que yo esté en toque de queda o en aislamiento obligatorio, no porque esté en mi casa, yo puedo hacer lo que si le da la gana, y hago una fiesta, y no me da nunca, y sobre eso, bueno, hablamos del señor Norberto Solano, ¿no? Entonces, finalmente no han intervenido, no cumplió las 24 horas, es algo que llama mucho la atención, la gente Oscar, este Carlos, Alex, han estado preguntando y quiere que hablemos precisamente sobre Norberto Solano, pero bueno, ahí está, o sea, acá no hay corona para nadie, si no tienen que intervenir porque generan ruidos molestos a los vecinos, porque hacen bulla o hacen disturbios, pero tienen que intervenir y la policía va a tener que ingresar, eso ya lo ha mencionado ya la misma policía, entonces, acá está nada más, comporto, es inteligente. Claro, pero tú has visto también los videos, ¿no? De que hay gente que no ha estado respetando las normas, hay gente que incluso se atreve a levantarle la voz a la autoridad, ¿no? Entonces, yo te decía, ¿no? En base a lo que tú has visto, estás viviendo, estás recorriendo las noches, ¿no? ¿Tú qué acción tomarías? Bueno, yo puse un ejemplo, ¿no? Pero a ver, si quieres ponle X persona, ¿no? Hay que ser más agresivo de repente, o suavecito, no sé, pregunto yo. Bueno, la policía, los miembros de las Fuerzas Armadas, ellos tienen, de cierta manera, un límite, ¿no? La primera que tienen que hacer es el tema de la identificación y la intervención oportuna, según lo amerite. Aquí tampoco estoy diciendo que la policía te vaya a pegar o te vaya a generar alguna agresión física entre ambas partes, simplemente es la intervención y ya, pero siempre y cuando nosotros logremos corroborar que está infringiendo el estado de emergencia. Si tú me preguntas si yo soy policía o si soy miembro de las Fuerzas Armadas, bueno, me tengo que regir según lo que me piden, lo que tengo que hacer. Tampoco voy a ir, ay, a Carlos Panesa ahorita está infringiendo, qué sé yo, y te va a tirar un puñete, no lo voy a hacer, te voy a intervenir, eso sí, por infringir el estado de emergencia. Pero es una llamada de atención por ahí, ¿no? O algo fuerte, digamos, un tastaz, bueno, no un tastaz, pero de repente algo más, una llamada de atención. Lo que pasa es que Carlos está utilizando un tema porque él no quiere decir, ¿sabes qué, Sofía? Extraño, realmente cuando hablábamos, cuando estábamos conduciendo, el apretón de cintura para las fotos que tuvimos, que fue el video, creo que lo han publicado, también he visto ahí una tertulia de deportes y el que he estado comentando. Carlos, exacto, Carlos, así, Carlos, dime, dime que tú quieres el intervenido y yo sea la policía, dime qué es lo que quieres saber, quién es lo que quieres. Claro, o sea, él quiere jugar a la policía y el intervenido. No, aparte, aparte, punto aparte, ¿no? O sea, al margen de lo sucedido, la gente lo que comenta, ¿no? Yo nunca te he faltado respeto, ¿sí o no, Sofía? Tú lo puedes aclarar, yo nunca te he faltado respeto. A lo mucho te habré dicho que qué buenos cachetes tienes, pero de ahí, nada más, ¿no? No, sin duda, acá nosotros somos un equipo, somos un mate de risa, bromeamos, etcétera, ¿no? Pero más allá de falta de respeto, no ha habido, sí, de cierta manera, no se nos ha estado molestando, zapatón, cuánto caixa, qué hay, etcétera, etcétera, pero más allá, no. Disculpa que hago un paréntesis, ¿no? Pero la otra vez me preguntaron, acá en el programa incluso, tuvimos invitada a Federalea Rettis, y me preguntó por el tema de las manos, y disculpa, tú que eres mujer, ¿no? ¿Por qué las mujeres suelen preguntar el tamaño de las manos? Yo, la verdad que hasta ahora no me causa curiosidad, no, no, nunca supe por qué se suele preguntar, ¿no? Bueno, yo te puedo decir algo, más que, bueno, muy aparte de las manos, las mujeres vemos los pies, tiene que ver mucho con el aspecto, con el aspecto de la higiene, al menos yo lo veo por ese lado, yo lo veo por ese lado, un hombre con las manos bien limpias, que quizás se vea tan suave, se ha echado cremas, que las mujeres estén encorzadas, igual los pies, ya habla muy bien de un hombre, ahora, más allá, ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste. ¿Y qué pasa cuando calzas 36 como JPT? No lo puedo creer, porque yo calzo 41, así que no, no, no sabría que ser, yo he visto JPT, y quizás, lo que no lo tiene en pie, lo tiene en inteligencia, ahí está, ahí está, lo tiene en inteligencia, pero yo he visto un paréntesis, un paréntesis, un paréntesis, bueno, yo veo, yo veo a Alex, yo veo a Alex, un poco callado, Sí, por tercera vez en la noche, quiero darle la bienvenida, quiero darle la bienvenida, a la matriculana de ti, por tercera vez, o de repente necesito un aplauso, para respetar, no sé, vamos, 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 por favor, déjate de joder, por favor, Alex, vamos. ¿Qué pasa con Alex? Yo, yo quisiera ver, yo quisiera ver, por ejemplo, vamos a ver, si pasa la jorea, quiero ver las manos de Alex, a ver, a ver Mati Corea, tus manos, no, no, quiero ver las uñas, no las palmas, a ver las uñas, a ver las manos, aparentemente, aparentemente, bueno, la mano tiene que estar limpia, a la hora de todos, ¿sabes? Sí, claro. Alex, no estás limpia, no, deben estar limpias, porque a cada rato, nos estamos lavando las manos, con alcoholcito, sí o no. Ahora, JPPT, por ejemplo, tiene mucha actividad con sus manos, así que, él anda con su gel al costado. Siempre, siempre, ahora más porque, para pasar la cuarentena, estoy cocinando y todo el tema, así que, sí, estoy acuñado. Claro. Sí, obvio. ¿De tu cocina? ¿De tu cocina? Exactamente, Alex, ¿te escucho más? Alex, Alex, perdóname, Alex, perdóname, Alex, ¿te has vinculado o no? No, no, porque, claro, claro que sí, claro. Sí, seguro. ¿Me escucho más? ¿Me escucho más? ¿Me escucho más? ¿Me escucho más? Poquito de obiscusar. A ver, mejor. Sí, mejor. Yo creo que al costado de la casa de Alex, hay un penal que bloquea la señal. Ahora sí. Siempre se le complica a él, ¿no? O está en el penal, o vive al costado del penal de su llana. No sé qué pasa. ¿Ahora me escuchas o no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Hermano, Alex, eso de ser una linda de la de Sofía, por favor. Pero escúchame, hermano, participle. Yo le quería hacer una pregunta a Sofía. Yo le quería hacer una pregunta a Sofía. Sofía, ¿estás de acuerdo con este tema que pasó hace un poquito más de una semana con el capitán Cristian del Ejército? ¿Este Cueva? Que pegó a esta... Claro. El capitán Cueva. El capitán Cueva. A capitán Cueva. ¿Estás de acuerdo con la actitud? Porque yo mi opinión era de que en ese momento la di y yo dije que me había parecido innecesario, porque cuando uno ve la imagen, tú ves al chico tirado sin poder escapar ni para uno ni para otro lado. Entonces me parece innecesario que lo haya... Le hayan dicho que se pare y que lo que le haya dicho delátano hace bien. Encima le haya golpeado. Te pregunto a ti. ¿Tú estás de acuerdo? Yo te pregunto a ti ahora, Alex. Discúlpame que se responda con una pregunta. Pero es que es necesario. Tú sabes qué es lo que antes... A ver. Antes que el capitán Cueva, de cierta manera, logre agredir a este intervenido, ¿tú te imaginas si le insultó, si le faltó respeto, obviamente, si lo agredió? Porque nadie es loco para que ahora sí tampoco. Sí, claro. No hay un audio, no hay imágenes de qué pasó antes de esta agresión, porque hay que decirlo. Nadie sabe exactamente qué es lo que pasó antes. Lo que sabemos es lo que se vio. Lo que yo pregunto es, ¿era necesario, teniendo al chico tirado en la camioneta, que lo pararan de allí, que le dijeran párate, que se ponga frente al capitán y que el capitán le diga lo que le dijo, y encima lo agreda, porque estaba totalmente reducido. No había forma de que se escape. Entonces, reitero la pregunta, ¿tú estás de acuerdo con la actitud del capitán o no? Bueno, a ver, se excedió en bofetadas, es cierto, se excedió en bofetadas. Pero yo siempre digo algo, todo, a ver, todo efecto tiene una causa, me dejo entender. Entonces, para que el capitán haya reaccionado así, es porque se ha intervenido, lo ha debido dejarse de respeto, ha desacatado a la autoridad, etc. Entonces, se supone que es la autoridad y como autoridad tiene que mantener la calma, me parece, ¿no? No lo estoy justificando al chico. Parece que sí, parece que sí, parece que sí, porque en lugar de criticar al infractor, al infractor apuntas al capitán Cueva. Pero, 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 Oscar, perdón, 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 no querramos ser políticos. No ha visto la cantidad de policías agredidos, no ha visto la cantidad de autoridades que han sido víctimas de la irresponsabilidad, de la irresponsabilidad, de la irresponsabilidad y la... No querramos, por favor, Alex, por favor. No, perdón, no hay que ser político, pues, hermano, el tipo, yo no defiendo al tipo. El tipo, el tipo no debió salir después de esto que le queda. Lo que yo digo es, era necesario, teniendo, teniendo a este, perdón con la palabra, a este tarado, que después de las ocho salió. Era necesario, estando obligado, estando obligado, sin necesidad de escaparse a ningún sitio, que lo pare, estando echado, que lo pare y le diga lo que le dijo y además lo agreda. Era necesario, es lo único que preguntaba. Para mí sí, para mí sí, ¿qué quiere que te diga? Si es bruto, si es bruto, es bruto. Si es bruto, es bruto. Hay que reaccionar nada más. Así de simple. Precisamente lo que se busca es que no sucedan casos como ayer. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, del otro miembro de las Fuerzas Armadas, un joven además, que fue atropellado por un pata que simplemente no se le dio la gana de hacerle caso a la autoridad? Es verdad. En este país la gente se indigna por tres cachetadas, por tres cachetadas, y no dice nada cuando mató a un soldado. Entonces yo te respondo, si no lo golpeas, si no le das bofetadas, te invitan y te matan. Así estamos en nuestro país. Bueno, por lo pronto ha salido este decreto donde el gobierno como si se despenaliza las acciones de los militares en este estado de emergencia y en el Congreso se les ha autorizado en casos de situación extrema a hacer uso de sus armas, ¿no? Se les ha autorizado eso. El uso de armamento. Sí, sí, sí. Así es. Pero me parece que eso es una arma de doble filo, ojo, y hay que decirlo también, ojo, eso es una arma de doble filo, ojo. Hermano, o sea, ahora el policía que mata un solo se va a la cana. O sea, eso es una estupidez total. ¿Dónde piensan ustedes, Ale? Por favor. Ale parece defensor de la informalidad. Ale parece defensor de la informalidad, de los sacavolteros, de los que no les pecan nada. No, 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 tú te equivocas. Increíble, increíble, Ale. Se han pasado todos los informales que les gana. Si este decreto se viene dado. Estoy de acuerdo con ustedes. No estoy de acuerdo con la informalidad. No estoy de acuerdo con los tarados que se fue de las ocho. Salen a pelotear, a tomar, a faltar de respeto. Parece. Estoy de acuerdo con todo eso. Lo que yo vuelvo a preguntar es, espero que me entiendan. Simplemente es una opinión. No, me está diciendo que somos brutos. No entendemos. Me entero. Si era necesario levantar al tipo este, que estaba totalmente reducido, levantarlo, decirle párate, que se ponga al frente al capitán, que el capitán le diga desde la A hasta la Z. Bueno, hasta ahí quizás bien, pero que lo agreda a un tiempo que ya estaba totalmente reducido. Eso es simplemente lo que yo estoy diciendo. Guau, tres cachetadas. Guau, tres cachetadas. Guau, tres cachetadas. No sabemos lo que ha pasado antes. Por eso. Perdón, perdón. ¿Por qué ha pasado en el video? Paremos acá un momento, por favor, muchachos. Paremos acá un momento, porque yo la verdad que no lo entiendo a este tipo. Alex está loco, sinceramente, porque hace dos semanas, cuando se produjo este hecho, salió a decir que bien agredido, bien agredido el chico por parte del capitán Cueva y todo el tema. Y ahora, ahora se voltea como una crema volteada. Ahora dice que está mal. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Reitero, lo único que digo yo, era necesario, teniéndolo reducido totalmente, pararlo de allí. Para ti, para ti. Pero para ti, pero responde. Ya te dije que para mí sí. No, pero no me escuchas, pues. Pero no me respondes. Pero no me escuchas. Yo te he dicho, te he dicho una y mil veces. Este es un tarado. No debió, no debió salir después de las ocho. Pero no me responde. Era lo que te queda. Pero no me responde. ¿Pero qué me estás preguntando? Te pregunto si avalas la actitud del capitán. Nada más. Sí o no. Bueno. Avalo que lo renuncie y que lo lleve a la comisaría y listo. Y que quede preso. Por desacatar las órdenes del gobierno. Lo que yo, lo que a mí me da cosa, no lo entiendo muy bien. Es que a un tipo que ya lo tienen reducido, no hace lo que todo el mundo vio. Eso es simplemente lo que estoy diciendo yo. ¿Tú sabes cómo se burlan de la policía? ¿Tú sabes cómo se burlan de la policía? Estos tíos se escapan a las ocho a jugar a la persecución. Dale, dale, te escucho. A ver, Alex. Imagínate que tú eres un policía o eres un miembro de las Fuerzas Armadas. No tienes, tienes varias horas sin dormir. Tienes varias horas sin dormir. No comes bien. Tienes a tu familia que está preocupada por ti. Tú preocupado de contagiarte. Viene una persona que simplemente hay que llamarlo idiota. Que no hace caso. Que desacata. Que le llega el pepino lo que está pasando acá. Que cree que es un juego. Cansado, aburrido. De cierta manera estás. Tú crees que viene cualquiera que desacata. Y vas a estar tranquilamente. Y le van a decir, ay, ya ha faltado. Ya venga el señor. Le vamos a llevar. No. Vas a reaccionar mal. Porque es un bruto. Porque es una persona que no le interesa. Y por ende, quizás, antes de que haya insultado, se haya metido con tu madre, lo que tú haces dentro de toda tu indignación es, aparte de insultarle, tirarle varias bocetadas. Y justo eso se grabó y se filtró. Entonces, yo quiero que tengas en claro, Alex, que la policía no se la lleva fácil, se la lleva difícil. Tenemos, tenemos, bien comentaba Oscar, tenemos a un soldado que ha muerto. Un soldado que dejó su casa, su familia, para seguir a trabajar por el bien de todos nosotros. Por Fiales, por Oscar, por Carlos y por todo lo que nos están viendo y por todo el Perú. ¿Cómo le explicamos a su familia que lo han matado? ¿Cómo le explicamos? A ver. Y que además hay que decir que la muerte de este militar pasó desapercibida, ¿no? Porque todo el mundo... Por eso, este país se indignó más por tres cachetadas que por una muerte. Este país se indignó más por tres cachetadas que por un soldado que murió. Por eso te digo, ¿quién habló de la muerte? Pero tú estás hablando. Eres un agua tibia. Pero por eso te digo, ¿quién no puede la muerte del militar? Porque hace unos días un soldado ha muerto, su familia está destruida y nadie dice nada, pero se indignan por un tipo que ha sido tres cachetadas por irresponsable. Qué alucinante es este país, qué alucinante. Nadie... Escúchame, nadie habló de la muerte del militar. Por eso, 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 por eso. Pero... Entonces, no nos dejamos a dar con ustedes eso, con esta mano. Increíble, increíble. No, no, yo creo que... Por eso, nadie habló de la muerte del militar, por Dios. Uy, pobrecito, te la cachetada, pobrecito, la mujer del soldado, hermano, que sigue orando porque se murió su marido por un irresponsable. Eso fue, pobrecito. No el tipo, la cachetada, que después se cagó de risa. Ale, 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 está alborotado por la presencia de Sofía, sin querer militar. Está alterado, está loco, está gritando. La verdad es que no, a ver, no lo entendemos, él tampoco nos entiende. Mejor vamos a hablar con los protagonistas de la noche, muchachos, estamos discutiendo por la presencia. Sí, no, está alterado, no sé, todo lo que causa en Sofía. No estamos discutiendo, simplemente estoy opinando. Ah, no, está bien, ya te acuerdas conmigo, perfecto, no hay problema. Bueno, jamás avalaré tus dobles discursos. Bueno, esto fue, cuéntanos un poquito más de ti, o sea, estás en las noches, sabemos que estás en un programa también en TV Perú, o algo así, vi también, de un programa. En Chile también, es internacional, por favor. Sí, sí, está de correspondencia para Chile. Ah, muy bien, muy bien. Bien, Sofía. Yo te sigo, Sofía, yo te sigo y soy tu hincha. Bueno, realmente todo sucedió de la noche a la mañana, yo siempre voy a estar muy agradecida, con exitosa. Me dejaste y te fue mejor. Es exitosa, es exitosa. A todos nos permite, sin duda, crecer profesionalmente, aprender, pero también es cierto que ahí llega un momento que tenemos que volar. Finalmente, me fui a una institución pública, trabajé un corto tiempo, y de ahí, bueno, surgió, así de la nada, un amigo, necesitan una corresponsal para TV Chile. Entonces, justo surgió el tema de que se incendió, lamentablemente, lo que es un bus de transporte interprovincial Fiori, en el examinario Fiori, recuerdan que hubo muchos muertos. Bueno, esta noticia llamó, lamentablemente, mucho la atención, también internacionalmente, y me llamaron de TV Chile para hacer un pequeño despacho, que era solamente para apoyar para ese momento, pero les gustó mucho, y ahora cada vez que surge algo, estamos saliendo en vivo con ellos, y al corto tiempo nomás, se da la oportunidad de volver a mi primera casa, quizás muchos no lo sabían. Mi primera casa fue TV Perú, ahí yo empecé, empecé en el año 2016, también trabajé un corto tiempo, ahora les cuento que la otra semana ya cumple un año, así de rápido, cumple un año en el canal, un año, efectivamente, ahí yo tengo lo que es un trabajo muy importante y una responsabilidad increíble. En las madrugadas decíamos, y a las 5 y 50 o 6 de la mañana, estamos en vivo, en vivo, transmitiendo todo lo que ocurre en estos días, siempre hay vivo de todo, y más aún cuando acabe lo que es la cuarentena, peor aún. Y también hay un formato que se llama El ojo de la tormenta, que es un programa de 45 minutos, es un reportaje, en realidad, en la que eres tu conductora y yo eres reportera, y yo tuve el honor de hacer un programa de El ojo de la tormenta, que trataba todo sobre la maternidad, la linda maternidad que tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Todos los sucesos, y nada, aquí en el canal estoy aprendiendo mucho, tengo un grupo, hay un grupo humano muy lindo, como lo hay en el citose, como lo hay en cualquier lado, y nada, se extraña sin duda, porque no hay esa chacotería, por decir así, conversar con ustedes, se extraña mucho, incluso, estos días de cuarentena, díganme, si usted no ha recordado cosas. Ah, me estoy recordando, me estoy recordando. ¿Y por ahí extrañas a alguien especial o simplemente extrañas en general? Dí que me extrañas, dí. No, te extrañas, lo que pasa es que usted quiere escuchar decir a Sofía que... No, no, pero por eso te estoy preguntando, ¿no? Te estoy preguntando directamente, ¿no? Mira, se extraña al grupo, se extrañan a ustedes sin duda, yo, es más, he recibido hace dos días videos de nuestra transmisión justamente, Carlos, la gente quería, y otro día hice una pregunta en Instagram, pues querían verme junto a los exitosos y mira cómo es Dios que hoy nos unen, estamos acá juntos, ¿no? Y querían responder algunas interrogantes, yo no sé si de repente Oscar está con el acto, puede leer alguna pregunta. No, acá también, acá también estoy leyendo los comentarios, un saludo para Manuel Pizarro. Ya vienen los comentarios. Para Manuel Pizarro, sí, Manuel Pizarro y Segura también está, Luis Segura también le hizo un comentario, un saludo para Alex. Este, no, yo te quería preguntar además, Sofía, porque, a ver, el año pasado tuvimos la oportunidad de hablar, y creo que ya estabas con los tiempos un poco agotados, ¿no? Tenías apenas el poco tiempo libre que tenías, lo estabas para la familia, ¿no? Algo así me dijiste, yo te quería invitar a un café, pero bueno, no, me choteaste y reboté, pero bueno. No sabía que entre ustedes dos había contacto después de aquella tarde donde se conocieron en el programa. Incluso, 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 antes de arrancar el programa se reprodujo un clic del recuerdo del 2018, cuando Carlos por primera vez conoce a Sofía, y Sofía por primera vez conoce a Carlos. Y hay un beso de por medio, viene la foto con la agarradita de cintura, pero no imaginaba que entre ustedes dos había una linda amistad después de aquella tarde que se conocieron. Bien, 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 de verdad, bien. A primera vista. Sí, claro. Pero la cosa es que yo soy muy extrovertida, y Carlos es lo contrario, me parece, al menos conmigo, es muy tímido, muy callado. Lo intimida, lo intimida. No, es una estrategia, no puedo tirar todas mis cartas a la mesa, ¿me entiendes? Entonces, poco a poco. Ah, me imagino, me imagino, es todo un proceso, es una etapa. Ahora, yo quiero acordarle un poco, en qué oportunidad nos volvimos a ver, eso fue el pase al mundial, no, no fue el pase al mundial, creo que fue la Copa Libertadores, ¿verdad? Ahí fue, en la Copa Libertadores, en la cobertura de Copa Libertadores, ahí nos vimos, creo. No te copié, no te copié, me preguntaste algo, no te copié, disculpa. ¿Cuándo fue la última vez que se vieron ustedes dos? Ah, ok, ya, fue cuando pasó lo de Paolo Guerrero, ¿te acuerdas? Bueno, esta coyuntura que había venido de Brasil, lo habían suspendido, vino a Lima y en su casa, ahí hay Miraflores, ahí nos encontramos, ¿sí me acuerdo? Ya me acordé, claro, claro. ¿Por qué sonríe JPTA? Exacto. No, no, yo por nada, yo por nada, yo por nada, yo muy tranquilo siempre. Pero mira, ¿cómo se nota, cómo se nota que ese reencuentro fue tan largo que me acuerdo? Porque la verdad que seguro me dijo, hola, Sofía, número, me escribiste WhatsApp y no más, porque si yo me acordaría es porque dejó ahí una marca, pero parece que no ha dejado ahí una marca. Ya, 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 bueno. Pero no me respondiste, no me respondiste, si ahora con el tema de TV Perú y todo, ya sus tiempos se han ajustado, pues, ¿no? Política diferente, ¿no? De por sí, de por sí, estando en un turno en la mañana, tu vida se pasa rapidísimo. En la madrugada, yo estoy despierta y en la mañana duermo, toda la mañana. Me levanto a las dos, tres de la tarde, almuerzo, veo un poco de noticia y a las siete tengo que volver a dormir porque a las diez me tengo que levantar para lucharme, listarme y trabajar. Me he convertido también en la de ella durmiendo. Tengo que dormir, tengo una vida sedentaria. Pero tiene tu día de descanso, ¿no? Bueno, ahorita... Claro. Apunte, Pamesa, apunte los días de descanso de Sofía, apunte. Apunta la agenda. Ahorita, por el mismo tema que, bueno, lamentablemente requiere de cobertura extraordinaria, mayor, estamos trabajando la semana completa. Yo le decía a Oscar que dentro de unas horas tengo que entrar a trabajar. Tengo que entrar a trabajar a las ocho en punto y salgo a las seis de la mañana. Pero a las seis de la mañana es probable que tenga un vivo y el vivo se prolonga hasta las siete de la mañana. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es trabajar de domingo a domingo. O sea, la semana completa. Y la otra semana... Bueno, pero cuando termine la cuarentena, ¿cómo son tus horarios usualmente? Porque Carlos también está en cuarentena, no puede salir. Pero cuando termine la cuarentena, estoy por seguro que te puede buscar uno de tus días de descanso. Por eso, él me mandó un momento saliendo en WhatsApp, mandó preguntas de cuándo descansa. Entonces, yo estoy recurriendo a la pregunta de mi amigo que él no es capaz de hacer. Es capacidad para mentir, Juan Pablo. Bueno, les cuento que... A ver, un paréntesis, ¿no? Estoy trabajando una semana completa, la otra semana completa estoy descansando. O sea, se sufre, pero la siguiente se goza. Me dejo entender. Entonces, me imagino que cuando acabe toda la cuarentena, mi horario normal es de lunes a sábado y descanso mi domingo normal. O sea, yo creo que Sofía, Sofía públicamente acaba de chotear a mi amigo Carlos Panes. De manera elegante, adornándose, pero lo acaba de cancelar a nivel nacional. ¿No? Sí, no, no. Estoy muy dolido. Yo siento eso, al menos. No, no, no. Vamos a preguntarle directamente, Sofía. Oye, a cenar un ratito con Carlos, a tomar un café, unos tragos. ¿Saldrías conmigo Carlos Panes? Bueno, yo nunca niego una salida a mis amistades, pasar la chévere como está, tomar unos traguitos, comer unos helados, matarnos de risa. Yo no le pedí a nadie, ¿por qué no? No, pero, ¿dónde está la carta de indicación? La carta de indicación. La pregunta básica del momento, que estábamos hablando bastante y no la hemos hecho al principio. ¿Usted está comprometida con alguien ahorita o Carlitos tiene oportunidades en este momento? Bueno, yo les tengo que contar que hace unos tres meses yo he dejado, he pasado de la lista de soltera a novia. Bueno, no, 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 no. ¡No! No, no, no. ¡No! ¡No, Carlos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, lo mataron públicamente a Carlos! ¡No, la tertulia! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos el lunes! ¡Bueno, ya! ¡No, no, no! Pero, ay, chico, por favor, pues. Mira, acá no hay que rendirse, ¿ah? Así de simple. ¡Dios! Mientras no hayan ido, tiene chance, Carlitos. ¡Exacto! ¡No, ya fue! Lo acaba de rematar. Lo acaba de rematar a Carlos Panés. ¡No, pero pa, pa, pa! ¡No, pa, pa! ¡Y una más, pa! ¡No, no! ¡Lo ha estudiado en vivo! Sí. Lo que pasa es que lo que fue su año, si no aprovechó, ya pasó. ¡No! Entonces... Yo te dije, Carlos, ya no vayas a esos lugares. Apuesta por el amor. ¡Pete pa' de pegue, hermano! ¡Chama! Bueno. Pero además, yo... Hay una pregunta también, y hay que hacerla a Carlos Panés. ¿Él está soltero? No sabemos. No, yo sí. Lo dije la otra vez en el programa, ¿no? Siempre he estado soltero. Y estoy feliz así, de hecho. De hace más de un año que no siento nada por nadie. Y en este momento tampoco pienso en tener hijos ni nada. Y me siento muy feliz, sinceramente. ¿Cuántos años tiene que estar, no? No tengo 21. 28. Esto lo hice por la chateada. Eso lo hice por la chateada. Ahí está la grabación. El señor, revise. Lo hice el mágico. Usted sabía que el cronograma era tenía Sofía en esta semana. Entonces, usted... Ahora con la chateada lo ha... Sí. Bueno... Novia, ni siquiera enamorada. Novia. Pero antes de que responda... Antes de que responda Sofía... Antes de que responda Sofía... Quiero, por cuarta vez, darle la bienvenida al programa al señor Alemati Corena. Que hoy, la verdad... Hoy, la verdad... Está desenfocado, desacertado... Pero no, pero no... No interviene... Pero, Oscar... Increíble, ¿eh? Lo voy a agarrar como el porque está en fuego. Habla Juan Pablo. Y no me escuchan a mí. Ahí está hablando Juan Pablo. No me escuchan. No dejan que yo pregunte. Lo que yo digo es... Ha tenido que pasar más de media hora de programa... Para que recibe pregunten a la señorita Sofía... Que está comprometida... Esa pregunta era... No, señor... No tiene que ir con paciencia... Poco a poco... Little by little... O sea... Tú no puedes... Pero aquí... La primera pregunta... No, vos lo hubiesen matado a paneles... Pero, señor... Ahora entiendo... Porque está soltero... Solo 50 años... Porque usted no respeta los pasos... Usted va de arranque... El punto uno al punto diez... Señor... Estoy... Estoy soltero... Porque disfruto mi soltería... Disfruto mi soltería... Estoy bien solo, señor... Tengo mi control remoto de mi televisor para mí solo... Tengo el control remoto del equipo para mí solo... Tengo una cama para mí solo, señor... El problema es que solo tiene lo que tiene remoto... Porque ni televisor ni equipo tiene... Disfruto la soltería, señor... ¿Tiene algo usted contra la soltería? Tienes el cepillo... Tienes los ganchos... Y las extensiones para ti solo también... No, 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 no... Para mí solo... Disfruto estar solo... ¿Qué tiene usted contra la soltería, señor? Soltero maduro... Yo tampoco lo entiendo... Pero bueno... Por favor... Acá preguntaba Daniel Vega... Una pregunta para Sofía... ¿Hicha de qué equipo eres? Si es que se puede decir... Uy... Lo que pasa es que... No... Yo voy a decir... Pero no me pregunten nada más... No me pregunten más, por favor... Eh... Matute... Ahí está... Ahí han salido... Está bien, ahí está... Hasta en eso coincidieron con Carlitos Panesa... Mira... O sea, los dos podían ir a Matute juntos a ver un partido... A disfrutar de los ricos antifichos que hay en el occidente... O el punto de la brasa de Oriente... Pero bueno... Tantas fericherías que hay por ahí... Tantas fericherías... Un alenten de pibes... Unas conchitas... Claro... También... Mira... Eso que... Sí... No, imagínate... No sabes cómo me encantan las conchitas... Son perfectas... No, además... Juanpi no come conchitas hace como 20 años... Imagínate... Hay que llevar... No, no, no... Urgente... Urgente... Hay que llevar... A mí me encanta todo lo que es pescado... Marisco... Todo, todo... Sí... Últimamente te están gustando más los mariscos... Perfecto... Te gustan más los mariscos que las conchitas... No sé por qué... No, hermano... Yo como de todo... ¿Qué pasa? Bueno, pero Sofía... Bueno, es otra pregunta... Te escucho... Aclara esto de que eras novia... Sí, sí, sí... Es verdad... Porque la gente se ha... Se ha alarmado... ¿Cómo has pasado de ser soltera novia de frente? O sea... Mira, si lo quieres matar... Mátalo de una vez... Sí, no te preocupes... Vale... Tus amigos... Tus amigos están aquí... Estamos aquí... Lamentablemente es el cuarentena... Y no podemos juntarnos con él a consolarlo... Pero... Dale, mátalo... No más mátalo... Mátalo... Bueno... De novia no estoy... Pero sí... Ya tengo un enamorado... Y vamos bien... Vamos bien... Ahí vamos... Hace tres meses... Pero es un ex enamorado... Así que... Acumulando los años... Son como... Son suaves... Ah... Ah... Ya... Ya te quiero matar... Seguramente... O sea... Es un regreso... Tranquilo... O sea... Fue... Fue una pausa... Fue una pausa... Y ahora es un regreso... ¿No? O sea... Como que se reactivó la relación... Carlos... En esa pausa... Carlos no aprovechó... ¡Tú! Ah... 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 Sí... No... De hecho me faltaba... ¿No? Soy... Este... Me he quedado... Seguramente... Sí... Estás triste... Esa estrategia... Bueno... Entonces yo imagino que... Como comienza... Como termina... ¿No? Y... En el tiempo puede pasar muchas cosas... ¿No? Sí... Pero yo... 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 Yo veo a Sofía... Con rostro de... De formalizar... De formalizar... De acercarse ya... No... Para nada... A la convivencia... Estoy leyendo los comentarios de la gente... Ahí... Este... Que ya ha reventado la... El Facebook... Ahí con lo que dijo Sofía... Eh... No... Está bien... Pues no... Ahí... Me estoy vacilando... Ahí con lo que dice la gente... Desearle la felicidad... No... No... Claro... 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 Hay que saber perder también... ¿No? Sí... Claro... ¿Usted qué opina de esto... Señor Mati Coreno? ¿Usted qué opina? ¿Qué opina de esta situación? No... A ver... Este... Me parece que Panese está todavía... Bastante joven... Como para poder... Eh... Quirarse a llorar... ¿No? Me parece que... Tiene mucho por qué... Por qué disfrutar... Y seguramente el amor le llegará en algún momento... Por ahora no... Pero seguramente en algún momento le llegará... Así que... Mientras no sea... Mientras no sea chimbotano... No hay problema... No hay problema... Sofi... Y ahora que... Bueno... Que ya tienes un tiempito... En las madrugadas... Y todo eso... Algo extraño que te haya pasado... Reporteando en las madrugadas... Algo paranormal... Dicen que las madrugadas son peligrosas... ¿No lo has visto a JPT por Rizzo, San Pao... A las 3 de la mañana... A un fin de semana... En tus coberturas? Felipmente... A ver... No... No... Lo más fuerte sin duda... Y eso no lo vamos a olvidar... Ninguno de nosotros... Es esta pandemia mundial... Esta pandemia es... Sin duda... Nunca he salido de casa... Para trabajar... Afechada... Preocupada... Nunca... Entonces... Yo podría decir que... En el momento que va... De todo... Mi cobertura periodística... Que me va a marcar... Va a ser ese tiempo... Ahora... En la madrugada... Tengo que comprender... Que no hay actividades ministeriales... No hay actividades oficiales... Pero lo que sí hay... Son asaltos... Son operativos... Donde la policía llega a armar... Y empieza a disparar... Eso da un poco... Un poco de miedo... ¿No? Porque normalmente... La desarticulación de bandas... O de organizaciones criminales... Son... En su mayoría... No son en lugares... Tumbo... Son en lugares... Donde hay mayor peligro... Y de cierta manera... Da miedo... ¿No? Pero... Eso se trata... Entre la adrenalina... Y la adrenalina... ¿Qué es lo que encuentras? Se encuentras en gusto... Entonces... Eso es lo que tenemos en el trabajo... ¿No? En todo este tiempo... Hemos tenido muchas cosas... ¿No? Hemos tenido... Lo que es el arresto domiciliario... De TPK... Hemos tenido... La muerte de un estacimiento... De Alan García... Hemos tenido... A muchas autoridades... Que ahora... Gracias... Eh... A las investigaciones... Están en la cárcel... Están ahorita investigadas... Entonces... Ahora... De remate... Tenemos... Lo que es esta pandemia... ¿No? O sea... A eso es lo que... A lo que voy... ¿No? Lo rico de esta carrera... Que me deja a mí... Sin duda... Un legado... Y un compromiso... A continuar en esto... ¿No? Eso es verdad... La madrugada... Para ustedes... Las reporteras... Los reporteros de madrugada... Dicen que la madrugada... De prensa... Siempre tiene olor a sangre... ¿No? Por supuesto... Hay accidentes... Hay incendios... Son esas cosas que... De cierta manera... Eh... Nos dejan a nosotros... También muchas veces... Deprimidos... ¿No? Crean que nosotros... Los reporteros... Los periodistas... Todos lo asimilamos... Y ya mañana... Todo bien... O sea... Nosotros somos... La voz del pueblo... Que tiene que llegar a la autoridad competente... Para que sea escuchada... Para eso... Tenemos que... Asimilar su caso... Y a la vez... Atresarlo a la autoridad... Entonces... Eh... Suceden estas cosas... ¿No? Que... Eh... Ahora... En la madrugada... Yo estoy muy agradecida... Porque... Hay un grupo... Que se llama... Los lechuceros... Y siempre lo menciono... Los lechuceros... Un grupo muy... Ahora le decían... La lechucera... Eh... No sé si alguien se lo puso... En Twitter... En Twitter... Eh... Ah... En Twitter... Comparto alguna noticia... Y ya me ponen la lechucera... Hoy... Después de mucho tiempo... He leído la caballota... La caballota... Y estoy muy feliz... Con eso... Con ese centenar de likes... Que... He visto... En la publicación de hoy... De ustedes chicos... De verdad... Eso quiere decir... Que la gente me recuerda... Que me ha valorado... Por favor... Acá ya... También están... Están entristecidos... Me están acompañando... En el dolor... Acá los amigos del Facebook... Me dicen... Soldado caído... Incluso están ahí... Varios han dicho... Este... ¡Carlo Panés! ¡Presente! ¡Carlo Panés! ¡Presente! ¡Carlo Panés! ¡Presente! ¡Presente! Este... Y varios comentarios más... Un saludo para todos... Eh... No... Le voy a pasar la... Alguna pregunta... Por ahí en el Facebook... No... Y a partir de ahora... A partir de ahora... A la idea de esta... Pensaron que Sofía estaba... A raíz de esta situación... Sofía ya no... Quiso preguntar nada... A raíz de esta situación... Todos los días... A las 9 y 30 de la noche... Se va a realizar un aplauso para Panés... 9 y 30 de la noche... Todos los días... Para que... Se sienta mejor... Vamos a hacer un minuto de aplauso para Panés... Si... No... No... 30 segundos nomás... Oye... Pero ya... Hablan en serio... Hablan en serio... Acá muchos dramatizan el tema del amor... El rebote... ¿No? Y todo ese tema... Pero tú... ¿Qué opinas Sofía? Tú has hecho algo así por amor... ¿Qué es lo más fuerte que tú has hecho por amor? Escuche Alex... Escuche... ¡Uy! Aprende... Por amor... ¡Ya! Eh... Yo creo que... Por amor... Uno... Hace mil cosas... Como por ejemplo... Cuidar a tu pareja cuando estaba enfermo... ¿Qué es lo más fuerte que tú has hecho? No, pues... Pero Sofía... Esa es la... 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 Algo... Algo loco que has hecho... Algo loco por ahí... Esa es la locura... Lo que pasa es que si yo pongo esto... Podría molestar... Esa es la locura... Porque yo... La locura... Esa es la locura... Exacto... Entonces... Me podría generar problemas... Pero... Claro... Esa es la locura... Esa es la locura... Esa es la locura... Sí... Porque acá... Yo te cuento Sofía... Acá los compañeros... Tienen... Han hecho locuras por amor... Entre ellos... El coleguita que está con sus lentes... Ha hecho locuras por amor... Pero todos tenemos lentes... Tengo lentes yo... Tiene lentes maticorena... Tiene lentes JPT... Tiene lentes oscuro... Ah... Ah... El señor... El señor JPT... Lojura yo... Por amor... Eh... Bueno... Lo más se lo ha explicado por los problemas al aire... Que eso fue por amor de verdad... No era broma... Que no era broma... No... Otra revelación... Ah... Otra revelación... Señores... Ah... Yo juraba que era parte del show... Y acabo de revelar que era por amor... JPT... A su madre... Eso sí es fuerte... Ah... Pero... Pero yo sí lo asumo... Pero escúchame... Yo sí lo asumo... No cuento historias adversas... Pero tú has recitado tres poemas... A tres mujeres distintas... Te cambio la pregunta Sofía... Te cambio la pregunta... ¿Has sufrido por amor? Uy... Todos... Todos hemos sufrido por amor... Menos Juan Pablo... No, no... Menos Juan Pablo... Menos Juan Pablo... Porque él es... Él es el gallo del corral... Dice... A ti te pregunto... Él es el gallo del corral... Que no sufre por nadie... Más bien... Sufren por él... De vez en cuando... Hay que tirarse la pata... A pesar... Tú sabes... Bueno... Pero... De todas maneras... ¿Por qué? De todas maneras... Si he sufrido por amor... Pero es una pregunta muy compleja... ¿No? Porque finalmente... Pasan los años... Y me dicen... Eso es en serio... Por eso lloré... Por eso hice... Por el otro... Yo creo que para... Conocer el... El significado... De lo que... Pero ¿Cuánto tiempo le tomo más o menos? Se puede tomar... Se está pidiendo la receta... Ahora que tú lo estás haciendo sufrir a él... Pero se puede tomar... Hasta casi un año... Hasta casi un año... Bueno... Entonces nos vemos el próximo año... Señores... Porque... Bueno... Quiero pedir un aplauso para... Un aplauso para Ale Maticorena... Que necesita años... Porque no... No participa... Y a la tercule... Sinceramente... Su aporte al programa... Su aporte al programa... Es masivo... Eh... La verdad que parece un participante más... ¿No? Pero bueno... Pero bueno... Cada vez que hay una mujer... Se chupa... No sé por qué... No... No... Y con los hombres se motiva... Estuvo... También calladito... No... 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 Ahora está Sofía... Callado... Pero cuando estuvo Michael ayer... Estaba pilas... Cuando hay hombres... Ahí sí se anima... No... Ahora el chupado ha sido Panes... Panes se ha quedado... Pero... No... No... Yo lo escucho conversar... Panes... Ahora con la noticia... Está un poco pasado... Una cosa es conversar... Una cosa es conversar... Pero por dentro está... Pero... Muerto... Sufriendo... Ah... O sea que el señor ya sabe... Lo que siento por dentro... Señor... Usted está sufriendo... Señor... Usted... Sí... Hermano... ¿Cómo supiste? Ah... Estoy sufriendo... Hermano... Termina la trama... Y el señor se va a echar a llorar... Va a decir... ¿Por qué te pasó esto a ti? Dígalo señor... Asúmalo... Bueno... Ya... Señor... Yo... 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 Tengo una... Tengo una pregunta... Porque yo... Al señor Alex... O amigo... Al amigo Alex... Lo veo rudo... Eh... Quisiera saber si se enamoraba... Alguna vez... Es el Rambo... Suyano... Eso es lo que quisiera saber un poco... Un poco de Alex... Gracias Sofía... Bueno... Gracias por... Por permitirme hablar... Porque como los compañeros... Hablan... Hablan y hablan... Entonces no hay chance... Te agradezco la pregunta... No... Sí... En realidad... Eh... Una relación que... Dos años y medio... Duró mi relación... Hace mucho tiempo... Fue la más larga que tuve en realidad... Eh... Después... A ver... Eh... ¿Hace cuántos años? Yo tenía... Hace años... A ver... Yo... Yo trabajé en Lima hace mucho tiempo... Trabajé de todo... Terminando mi secundaria... Fui a Lima... Yo... Conocí a mi pareja en aquel momento... Yo tenía... Eh... Hace 30 años... Terminaba secundaria... Terminaba secundaria... Pero... Yo quiero decir algo... ¿No? Yo quiero decir algo... Cuando... Cuando empezamos una relación... Lo primero que yo hice... Lo primero que yo hice... Me pueden querer o no... Pero lo primero que yo hice fue... Quiero conocer a tu papá... Y quiero decirles a ellos... Que estoy contigo... Para que me permitan... Venirte a ver... Para poder salir... Otro tiempo... Que no se está contigo... Pero estás hablando de 1985... Lo primero que hice... Lo primero que hice... Pero además... Son de las personas... Por ejemplo... ¿No? Porque ahora... La muchacha ha cambiado mucho... Soy de las personas que por ejemplo... Eh... No... No... Nunca he sido de... Silbar en la esquina a la chica... Para que salga... ¿No? Siempre he ido a la puerta... He tocado la puerta de la casa... No, pues la mamá... Le hiciste el whatsapp... Le hiciste el teléfono... Ya no tienes... No, no... Esto no pasa ahora... O me va... O... O tú me dices lo contrario Sofía... Eso no pasa ahora... Normalmente ahora el chico... Silba de la esquina a la chica... ¿No? Como si sirvara al perro... ¿No? Cuando debería ir a la casa... Tocarle la puerta... Y sacarla... Me parece... ¿No? No... No... Que... Que... Que lindo... Que lindo... Y muestra mucho... Eh... Que Alex es caballero... Y que... Es chapado la antigua... Que es que le sigue haciendo... Te cuento que tiene 49 años... Pero patán... Por eso... No... No... De verdad... De verdad... De verdad... Porque efectivamente... Muchas veces... Eh... El tema de que... Eh... Pero... Pero digo... El señor va al café rojo... ¿No? ¿Cómo... ¿Cómo ha chapado la antigua? Si va al café rojo... Pero es... No... Pero Alex... Mira... No... A mí... Ayer... Ayer decíamos que Alex... A mí me parece excelente Alex... Sí... Sí... Puede ser... Puede ser... Puede estar desgastado... Puede estar maltratado... Ya... Viejito... ¿No? Pero tiene un gran corazón... De eso no lo... No... 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 Por supuesto... Sí... Y es más... Con lo que ha dicho... Con lo que ha dicho ahora... Lo veo interesante... ¿No? Señorita... Señorita... Cuidado... Porque... Este programa... Queda grabado... No... 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 Confía en él... Por supuesto... Bueno... ¿Qué está tomando? ¿Qué está tomando? Carlos... No sé... Me parece interesante... Cuidado... Cuidado... Este es pantal... Este es... Este es... No me lo están tomando... Este... Está triste... No... No me espanta... Panta roja... Panta roja... A mí me gustaría traer porque... No puedo ver con el celular... Si hay comentarios... ¿Qué preguntas hay? A ver... Carlos... Carlos... Es el hombre de las redes sociales... Vamos... Carlos... A ver... Voy a leer todo sin filtro... Ya... Voy a leer todo sin filtro... Ya que... Ustedes también me han matado... A ver... Pero Carlos... Tenemos una dama... Tenemos una dama... Ten cuidado... Con... Con razón... Te han dejado... Te han dejado... Vale... Estamos en el siglo XXI... David... Perdón... 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 Carlos... Iba a leer ese comentario... No se trata de que estamos en el siglo XXI... Y no lo digo porque Sofía esté aquí con nosotros... No se trata de eso... Se trata de que podrán pasar los años... Los siglos... Pero el respeto... La consideración a una dama... Tiene que ser siempre... Qué careta que eres... Qué careta y qué doble discurso que eres... No, no soy doble discurso, hermano... Yo no soy doble discurso... Digo lo que siento... Y eso es lo que siento realmente... Así de simple... No me gustaría saber qué es lo que sientes... Adelante... Adelante... Bueno... No le entendí ni un carajo... Pero bueno... A ver... Me dijo José Tarpiento Ceballos... Dice... Quiero ver el tamaño de las manos chiquitas de Oscar Paz... A ver... Dice... Lenin Goña... Pero aguanta... Un hombre... Un hombre quiere ver mis manos... Un hombre... Tengan cuidado... Uy... Bueno... Debería... Reflexionar ese muchacho... Dice Lenin... Dice... Maticorena prende la luz de la celda, hermano... Dice ahí... Armando Carmona Panés... Kuberz regalando perritos... Alberto Galindo dice... Recuerde al Sobón... Cuando Amanda de Rosa lo choteó... Y él panodeaba que ya había caído... Lea, no sea cobarde... Acá leemos todo, señora... Acá leemos todo... No somos como otros que borran comentarios... Acá se lee todo... Exacto... Miguel Eduardo dice... Pero el respeto y la consideración tienen que ser siempre... Ahí lo apoyan a Alex... Manuel Pizarro dice... Pané va a Chongoñape con Rabanal... Saludo para Manuel Pizarro... Alejandro y Amil... Sus padres nos mandaron a la cana a Alex... Hugo Roca Bravo... Pero estamos leyendo sin filtro... La bella Sofía... No, ya... Tampoco no puedo leer eso... No, ya... No se pasa... No, ya... No se pasa... No, ya... No, ya... No, ya... No, ya... No, ya... Por favor... A ver... Arnaldo Gallardo Rivas dice... Doble moral a la vista que se tiró ese señor... Manuel Pizarro... Me han pedido que lea los comentarios... Yo los estoy leyendo... Saludos Peluca... Hay una dama, señor... Tenga cuidado... Oscar... Te amo... No me discrimine... Dice... Venedicto... Te respondió... Venedicto... Señor... Señora... ¿Verdad que ustedes le dicen... El increíble hall? ¿Por qué? No sé... Porque nunca tiene una camisa sana... Y cuando la tiene... No le duran nada... Dice... A ver... Señor Maticorena... Una pregunta... Señor Maticorena... Una pregunta... ¿Usted hoy día hizo recorrido por su llana? ¿O no? ¿Salió a las calles? ¿O no? Sí... Hice recorrido... Y sí... Todos los días salgo... Y hago un recorrido... Y las cosas... Como te dije al inicio... No han cambiado para nada... No han cambiado absolutamente nada... La gente... Los colectineos siguen trabajando... Los mototoxistas también... La gente se desplaza por todo su llana... A la vista y paciencia de la autoridad... No hacen caso... Pero bajo su pensamiento... Realmente lamentable... Bajo su... Bajo su ideología... A toda la gente que no cumple... Que no cumple... Y ya estamos... Ya estamos por el día... Creo... Diez o once... O once... Hay que decirles... Buenas noches, señor... Disculpe... Puede ir a su casita a dormir... Puede regresar a su casa... Estamos en estado de cuarentena... Buenos días, señor... Puede ir a su casa... No puede jugar fútbol... O sea... Eh... Usted... Me sorprende... Que usted esté viviendo... Insisto... No puede, señor... No, 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 no... No me carguen esa mochila... De gente... No, señor... No me carguen... No, 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 no... Gente que hace que le da la gana... No, señor... No me carguen esa mochila mía... No, usted se la ha puesto... No me carguen... No, yo no se la doy... Usted se la ha puesto solita... Usted se la puso solita... Y se la amarró... Se la amarró... Solito, señor... Solito usted... Solito... Yo, yo... Yo quiero saber... Si, Alex... Si, Alex... Alex, ¿está en Piura? Sí, está en Suyana... Ah, bueno, bueno... Está en Suyana... Ah, entendi... Ah, ok... Porque yo quería dar un paréntesis... Un dato importante... Y es que Piura... Es la tercera región... Que... Este... Además de tener infectado... Precisamente con el coronavirus... Es el que también tiene mayor intervención... ¿Cómo se? En realidad es en todo el norte, Sofía... Tumbes... Piura... Tanara... Yana... Incluso hasta Loreto, ¿no? No, no... Loreto está en el segundo puesto... Si no me equivoco... Loreto no es el norte, señor... Está Lima... Loreto... Y Piura... Sí... Sí, sí, sí... Sí, es verdad... O sea... Chicos... Reitero... Yo no... Yo no he cambiado mi posición... Creo que esta gente irresponsable... Esta gente que no acata el... El toque de queda... Que... Que inventa que el tribal... Se va al mercado... Y se va a la casa del amigo... A la casa de la amiga... O se va al parque... Yo no he cambiado... Esta gente debería ir presa... Debería... Debería irse presa... Lo que yo hablo con respecto a... Lo que yo hablo con respecto a Capitán... Es una... Algo puntual, ¿no? Algo que pasó... Y listo... Nada más... La gente que no acata... Debería irse presa, ¿no? Así es... Chicos... Chicos... Yo quería... Si por ahí podemos seguir leyendo... Los últimos... Sí, claro... Sí, porque Sofi se tiene que ir a trabajar... Ya... Porque... Se tiene que ir a trabajar... Sí, exacto... He trabajado a las 11 de la noche... Sí, sí... Y hace un medio y 43... Y a las 10 y media... Me están viniendo a recoger... Y mi familia... Que me está esperando para asignar... Carlitos... Carlitos... Selecciona... Dos preguntas para Sofi y al toque... Dos preguntas... Sí... Dos preguntas para terminar... No, no, sí... Lo que pasa es que... Antes... Pero antes... Pero antes... Sí... Chicos... Por ahí... Aquellos que están ahí conectados... Si me pueden seguir en mi Instagram... Estoy como Sofía... La llena usted... La llena usted... Después de Pérez, ¿no? Sofía, la llena usted... De ahí podemos interactuar un poco más, ¿no? Por supuesto... Claro... Está bien, claro... Está bien... Lo que pasa es que yo me reía... Porque en la pantalla sale... La declaración en exclusiva que ha dado a Alex... Dice Alex... Hace años que no tengo enamorada... Y eso está saliendo en vivo... Ahora en la cartugia de deportes... A ver... Pero pones el problema... Pero pones el problema... No, yo te he dicho que es un problema, señor... Yo sigo que me causa... Porque ahora tiene enamorado... Porque ahora tiene enamorado... ¡No! ¡Ah, güey! No... Es terrible... A ver, dice... Frank... MST... Dice... Estos se pasaron de maleteros al mango... Ah... Eh... Manuel Pitarro, dice... Oscar... ¿Es verdad que calzas 38? No, no... Miguel Eduardo, dice... Centímetros... Tampía... Te tiene que ir a hacer comisión... Dice... A ver... David Bolívar Ramírez, dice... Maticorena, yo te he visto... Vendiendo hisopo... Carlos López Alvarado... Oscar... Dice que acá... No hay censura, pero... A ti no se ha bloqueado a nadie... Nada... Bueno, que yo sepa... No, yo estoy leyendo todo... Yo te pagina... A ver... Daniel Tan, dice... Alex es mi compañero de pabellón, señor... Le presté mi laptop... Mi laptop para que pueda verlo... A ver... Vendito... Eh... Ya confesó ya... Vendito que es chimpotano... A ver... David... Bolívar Ramírez... ¿Y laura para cuándo? Ojo que laura ya... En estos días, ¿ah? Puede ser... En cualquier... En cualquier de estos días puede caer por acá... Eh... Manuel Pizarro dice... Oscar no quiere mostrar sus manos... Eh... Porque es chimpitado... No lo sé... A ver... Dice... Hugo Rojas Bravo... Sofía vuelve a la radio... Otro... Otro varón que quiere conocer mi parte síntima... Ya estoy preocupado ya... Por nuestros... Nuestros tertulianos... No, mío... Por favor... Por favor... A ver... No, pero acá le hicieron una pregunta a Sofía... Eh... Si volverías... Bueno... Le dice que vuelva a la radio... Pero también puede ser una pregunta, ¿no? ¿Volverías a la radio o...? Creo que en TV Perú hay radio, pues, ¿no? También hay... Para la radio nacional... Claro... Y... Por supuesto... Y saco despachos también ahora para radio nacional... Pero sobre esa pregunta... Eh... Es... En el... En los medios... Eh... Son tan pocos acá... En nuestra... En nuestro país... Sobre todo en nuestra capital... Que... Eh... Hoy estamos en TV Perú... Mañana regresamos de Chistosa... Eh... El otro mes o el otro año estamos en América... Así que... La... La pregunta va... Yo, por supuesto, que regresaría a Chistosa... Ahí está... En exclusiva... En exclusiva... Fiorella ha dicho que regresaría a Chistosa... Bueno... ¿Te gustaría ser soltera de nuevo o no? Eh... Reportera... Sí, pero ya me gustaría... Me gustaría ya sentarme también... Ya para... Dije soltera... No reportera... No... Pero... Pero... Ya... Ya... Tú estás chibolita... Tú estás chibolita... Fiorella... ¿Cuántos años tienes? 26... Ya ves... ¿Por qué pasarte? Bueno... Bueno... Sofi... Muchas gracias por estar aquí en el programa... La verdad que le hemos pasado muy bien... Después de varios meses de conversar... Al menos a través de las redes... A través de internet... Sabemos que estamos en una situación complicada... Es difícil juntarnos hasta que acabe todo... Pero te deseamos lo mejor... Debemos crecer cada día más... Y eso nos alegra... Porque eres... Antes de ser una buena persona... Un aplauso... Un aplauso divertida... Y un aplauso para Sofi... De verdad... ¡Bravo! Sus fans enamorados... Están dolidos... Pero... Pero te van a seguir acompañando... Exacto... No... No... Pero me rompiste el corazón... Pero bueno... Eh... Ya está... Y... Y no... No... Hablando en serio... Que te siga yendo bien... Y así... Chambiando... No... Eh... Alex... Quiere escucharte, Alex... No... Eh... La verdad que ha sido... Ha sido una invitada... Súper, súper chévere... Súper honesta... Además... Transparente... Me parece a mí... Y nada... Ojalá que en algún momento... Nos podamos conocer... Y... Y nada... Pero... Termino... Termino diciendo... Termino diciendo que... Te felicito... Eh... Que hay que ser feliz día a día... Eh... Así que... Te deseo todo lo mejor, Sofi... Muchísimas gracias... Quiere escuchar a mi bello... Ojo a PC... A mi hermoso... Sofi, no... Eh... Sabes el... El... Cariño... El aprecio que... Que te tengo... Este... Estoy muy orgullosa... De los pasos que vienes dando... Eh... Ahora... De Perú... Eh... Sabes que siempre he elogiado... Lo guerrera que eres... A la hora de... De reportear... Y sé que... Estás viendo... Paso a paso... Y que estás avanzando... Firmemente... Así que te deseo todo lo mejor... Eh... Que te vayan muy bien... En tu chamba... Cada madrugada sea mejor... Y bueno... Un abrazo... Y ya nos estaremos viendo pronto... Cuando acabe la cuarentena, pues... Muy bien... Chicos... De verdad... Muchísimas gracias... Eh... Por pensar en mí... Para acompañarnos hoy... Eh... Estamos en contacto... Ojalá nos volvamos a juntar de nuevo... En Berlín... Otra vez... Como esa vez... Ah... Cuando acabe la cuarentena... Y hacemos nuestros recorridos... Cuando acabe la cuarentena... Por supuesto... Yo quería... Eh... Yo quería comentar... De que... Admiro... Admiro... Los profesionales que son cada uno de ustedes... Más allá de las bromas que nos hacemos... Eh... A las personas que están viendo ahorita... De esta transmisión... Que valoren a cada uno de nosotros... Nosotros... Es parte de la chacota... Pero todos... Todos... Créame... Todos... Son muy inteligentes... Así que... Esos adjetivos que nos hicieron... Hay que dejarlo de este lado... Es parte de la chacota... Es cierto... Pero que ya no se vuelva muy frecuente... Nada... Muchísimas gracias... Y... Mi hogar... Está apto para en cualquier momento... En vernos... Y esperemos que la próxima... Ya no sea cada uno en su casa... Es un grupo... Y que ya pasemos todo... Este momento tan tormentoso... ¿No? Ok... Dale Sofi... Un besote... Otro aplauso para Sofía... Por favor... Otro aplauso para Sofi... Que ha participado hoy en la tertulia... Un beso... Toda la gente que hoy día está conectado... De verdad... Así es... Lo máximo... De verdad... Ya debemos de irme a trabajar... Chao Sofi... Gracias... Nos vemos... Cuídate... Chao... Chao Sofi... Ok... Bueno... Bueno... Pero nos quedamos nosotros... Sí... Bueno... Nos quedamos nosotros... Hermanos... Que regresen... Que regresen Fiorella Reti... Por favor... Son las 9 de la noche... Con 52 minutos... Esto es la tertulia... En vivo... Para todo el Perú... Ya sabe a la gente que... Estamos todos los días a las 8... Muy pronto se viene una nueva edición... También más informativa... Porque todavía tenemos para... Para más días de cuarentena... Más días de... De descanso... Entre comillas... Donde tenemos que estar en casa... Cumpliendo... Con dos semanas más... Hermanos... Nuestra responsabilidad... Como ciudadanos... No, sí... Estamos preparando una edición informativa... De la tertulia... Que va a ser más corta... Pero... Con noticias... Con información... Con entrevistados... Y en la noche... Por supuesto... Nuestro... Nuestro... ¿Van a haber respuestas... De parte de alguno de los integrantes? ¿O...? ¿A qué, hermano? ¿A qué? ¿A qué? ¿A respuesta a qué? No, pregunto nada más... Pregunto nada más... Me alegra que usted haya despertado... Y ahora participe del programa... Realmente... Me da mucha alegría... Se fue la invitada... Claro... No, pero... Pero ya listo... Parece que a usted le incomoda... La presencia de mujeres en el programa... No, no me incomoda nada, hermano... Pregunto otra vez... ¿Va a haber respuestas... Hoy día, en la noche o no? Es que no entiendo... ¿Pero sobre qué? ¿Respuestas a qué? No entiendo lo que habla... ¿Qué le pasa a alguien? ¿Qué le pasa a alguien? No, pero... ¿Por qué? Pero es una pregunta incompleta... ¿Respuestas a qué? Para decir que hay una pregunta... Pregunte usted para responder... ¿No? O sea... Pregunto yo... ¿Respuestas a qué me va a responder? ¿Va a haber respuestas... Va... Va... Déjeme hablar... ¿Va a haber respuestas para un NN... Que por ahí habló... Sandese soy? Pero... No sé de quién hablas... O sea, no... Me cogiste frío, literalmente... No entiendo, muchachos... Hablemos de fútbol... Hablemos de fútbol, muchachos... Dale, dale... Hablemos de fútbol... Lo que pasa es que como... Como hoy... Lo que pasa es que como hoy... No da Magali... Entonces el señor quiere... Ya está hablando cualquier pachotada... O sea, a ver... Hablemos... Hable... ¿De qué quiere tratar, hermano? Dívalo... No, pero usted está diciendo... Que nosotros no queremos responder... Vamos, muchachos... Y usted dice... ¿Qué es la pachotada? Yo no sé... O sea... No puedo responder a nadie... Porque no sé de qué me están hablando... Este... Y bueno... Entre otras... ¿Y quiere leer los comentarios, David? ¿Ah? Hoy... Hoy... La... Fiscalía... Penal de... La Molina... Sí... Abrió investigación y proceso a Pablo Segarra... Y a nosotros Solano... Por haber incumplido el... El aislamiento social obligatorio... O sea, sí la retrógeno... Puede ser... Vamos a... Vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, bueno... De hecho... De hecho... Solano tiene que ser castigado... Por haber incumplido con... Con el aislamiento y con el toque de queda, ¿no? Solano cometió una falta grave... Mientras todos estamos involucrados con... Eh... Esta situación incómoda... Y difícil... Que atravese el país y el mundo en general... Para vencer a ese maldito virus... Que está matando... Que está matando gente... Eh... El señor Solano sale de su casa... Y se mete a una reunión... O sea... Eso está mal... Y el señor Juan Carlos... Y el señor Juan Carlos Zublita todavía no se ha pronunciado, ¿no? Ricardo Gareca tampoco se ha pronunciado, ¿no? Bueno, supongo que asumirán el comunicado de la Federación como suyo también, ¿no? Y un comunicado que realmente no decía nada... Ha dicho que se va a comunicar oportunamente... Entonces, oportunamente puede ser... Terminada esta cuarentena... Puede ser de aquí a un mes... Puede ser cuando pase todo... No lo sé... Eh... Pero ya está... Yo creo que ese tema... O sea, se va a saber... No lo daba la información... Eh... No, sí... Sí, pero a ver... Ayer nos quedó corto el tiempo y no logramos hablar a fondo el famoso comunicado de la Federación que tenía un párrafo donde decía que iban a tomar sanciones ejemplares, ¿no? Pero... Finalmente, si tú lees el comunicado de pies a cabeza, te encuentras con un documento vacío que no te dice nada. Yo creo que la Federación tiene que manifestarse cuando tome una decisión. Ayer, ¿de qué me sirve el comunicado? Le doy vueltas por aquí, por allá... No le encuentro ningún sentido. Ayer, ¿de qué me sirve el comunicado de la Federación? Porque si no... ¿Por qué? Para que se calle la gente. Ese comunicado no dice nada. Porque no dice nada. Pero ahora que la Federación dice algo, también dicen por qué dice algo. Entonces, si va a haber algo, lo dirán, pues, ¿no? Aparte que nosotros ya hemos dicho, ¿no? Que lo más probable es que no pase nada con Solano, ¿no? Y continúe. O sea, me imagino que estarán esperando que la marea baje. Sí, pero... Cuando ellos dicen una sanción ejemplar, la sanción ejemplar es que lo voten a Solano, pues, hermano. Eso tiene que pasar. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Puede ser un salario. Puede ser que ya no pertenezca al... Debería ser y otra cosa es lo que vayan a hacer. Repito eso. Bueno, si Solano no se va de la Federación, sería una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, está bien, ¿no? Yo soy el que cree que cuando pasan este tipo de cosas, los pronunciamientos oficiales tienen que ir de la mano con decisiones. Entonces, ayer es un saludo a la bandera, al comunicado, que la verdad no tiene ningún sentido. Yo trato de darle forma, de ver cuál es el objetivo. Lo único es simplemente, simplemente, es un comunicado para hacer acto de presencia, ¿no? Como diciendo, Federación, gente, aquí estamos, somos la Federación y ya veremos qué pasa. Pero yo creo que cuando pasa este tipo de cosas, el pronunciamiento tiene que ir de la mano con una decisión. Ahora, es cierto, no es fácil votar a un trabajador porque hay que pagarle, hay que ver los temas legales. Pero entonces, mientras tomas una decisión, mientras evalúas todo esto, quédate en silencio. No digas nada, porque quedas peor. ¿Y qué pasa si la Federación, de acá a un mes, no toma ninguna decisión radical? ¿Dónde queda ese comunicado? Por eso digo, siempre este tipo de pronunciamientos tienen que ir de la mano con decisiones. Y de lo contrario, mejor no digas nada y guarda tus documentos en tu computadora y no los publices. Justamente, o sea, el rol de un comunicado, como dice su nombre, es comunicar y acá no se ha comunicado absolutamente nada. Nada, nada. O sea, el comunicado es tan malo como el descargo de... Yo creo que un comunicado debería ser un pronunciamiento o cualquier otro nombre, pero comunicado no es porque no han comunicado nada. No, y además el comunicado es tan malo como el descargo de Solano después de ser este... Por eso te digo, el descargo de Solano, estoy seguro que no hay ninguna letra de Solano ahí. Pero el descargo de Solano es por presión, ¿no? ¿Tú crees que él siente lo que ha escrito ahí? O lo que supuestamente él ha escrito ahí. Él no lo siente, hermano. Él sigue creyendo que lo que hizo ayer está perfecto. No, él dice que está repetido, Ale. No, pero tampoco es perfecto. Por ahí puede haber reflexionado algo, pero sí estoy seguro que esa carta no es nada de él. Claro, no, o sea, a ver, no voy a excusarlo a Solano, pero tampoco no es que a él le parezca perfecto lo que ha patado, o sea, tampoco no hay que irnos a los extremos, ¿no? Yo lo que creo que él ha querido decir es que cuando eres una figura pública te cae más golpe, ¿no? Digamos, te encuentras en una situación comprometedora y obviamente la crítica es más fuerte, ¿no? Sí, lógico. Es más fuerte que a un ciudadano común y corriente, ¿no? Panet, Panet, si no tienes nada bueno que decir, hermano, mejor quédate callado. ¿Lo estás excusando a Solano? No te pasa, pues, hermano. A ver, lo voy a explicar como para, como no voy a decir algo, sino como para bruto. Yo no estoy excusando a nada. Yo no estoy excusando a Solano, señor. No lo estoy excusando. ¿Qué te pasa? No, lo que pasa es que tú quieres que me quede callado, pero no me voy a quedar callado. Lo que pasa es que Solano, lo único que ha dicho es que la crítica, hay un morbo especial cuando se trata de un personaje público. A ti que te encanta ver los programas de Magali, obviamente, pues, tú estás esperando a ver qué futbolista aparece para matarlo. Porque tú matas a futbolistas, tú matas a los futbolistas, y obviamente, pero el morbo es en que se trata del Norberto Solano. Pero si fuera un ciudadano común y corriente, obviamente, pues, no estarías diciendo todas las pachotadas que dices, de que le falta reglamento. Yo no mato a nadie, se matan solos, se matan solos. Lo que pasa es que hay prensa apañadora, hay prensa que apaña todas las irresponsabilidades. Solano, lo único que dice es que cuando se trata de una persona pública como él, la crítica es mucho más fuerte. Nada más. De ahí no está diciendo que está bien lo que ha hecho, no se está excusando, el mismo ha reconocido su error, ¿no? Cuando eres un personaje público y actúas de esta manera, sin lugar a dudas... Claro, también, eso es cierto, pero... Sí, es verdad. Ahora, también hay mucha gente doble moral, ¿no? Que hace lo mismo, pero como es Solano, como es Solano, lo matan, ¿no? Claro, llaman la atención, pues. Sí, por eso. Insisto, acá más allá hay las críticas y lo que diga la gente, porque, insisto, hay mucho individuo que tiene problemas en la vida y que trata de descargar toda su vida y su frustración en los personajes públicos. Solano tiene que ser sancionado primero como un ciudadano irresponsable. Acá no puede salvarse porque es un simbolista o porque trabaja en la federación. Primero tiene que... Tengo entendido que a los dos los han inscrito, ¿no? Como, digamos, personas que han incumplido, ¿no? A Pablo Cegarro y a Alberto Cegarro. Todos están en la lista, es claro. Bueno, exacto, ¿no? Entonces, un tema es el rol de ciudadano y el otro es lo que vaya a pasar con la federación, ¿no? Ahora, en la federación, a ver, dejándonos de lado, es más, metió el gol de la clasificación ante Nueva Zelanda que tanto gritó Alex. ¡Gritamos todos, señor! ¡Gritamos todos! ¡Gritamos todos! Yo no lo grité, pero bueno, casi todos han gritado, ¿no? Perdón, ¿tú crees que nosotros somos, y la gente que nos está viendo, tú crees que es tonta? ¿Tú crees que es ingenua? ¿Tú crees que van a creer que tú no gritaste el gol, hermano? ¡No, no te pases, güey! ¡No, yo no grité el gol! Yo no he gritado el gol, señor, yo no me emociono con facilidad, así de simple. Simplemente no lo grité. Pero si no te emocionas con un gol, le dígate otra cosa, pues, hermano. No, pues, o sea, lo que pasa es que tú eres muy pasional, te ves rápido con los extremos, pasas del amor al odio de un solo paso. Entonces, tú eres muy pasional, ¿no? Y está bien, yo soy más racional, pienso más en frío, y no celebro un gol así nomás. Pero volviendo al tema, a Víncula también estuve involucrado en un caso de Dicina, de Zambrano, y todos están hoy en la selección. Carrillo también, entonces, yo no sé, a ver, ustedes, comparto con ustedes cuando dicen, o bueno, mejor dicho, no comparto cuando dicen que Solano va a salir. Pero, a ver, también se puede haber dicho que se quede, ¿no? Y no lo estoy escuchando, simplemente estoy viendo lo que puede pasar, ¿no? Yo creo que Solano no se va a ir de la federación, ¿no? No, es que ahorita no se va a ir, yo creo que van a esperar que acabe su contrato y no le van a renovar y listo. Yo creo que va más por ese lado. Va más por ese lado. ¿Cuándo acaba el contrato, no? No acaba fin de año, Juan Pablo. Eso es lo que habría que ver. Yo creo que sí, no sé, no tengo la información confirmada, pero según tengo entendido, es en diciembre. Claro, ahora, hay que decir algo, ¿no? Norberto Solano no llegó a la federación por Ricardo Gareca. No, no, para nada. Oblitas fue quien invitó, o prácticamente llegó a Norberto Solano a la selección porque necesitaban una presencia peruana en el comando técnico. Cosas que yo no entiendo, pero bueno, lo llevaron a Solano y bueno, y él está ahí por Oblitas, ¿no? Por Gareca, ¿no? Sí, claro. De hecho, de hecho. Y bueno, cuando tuvo la oportunidad de dirigir a un equipo, lamentablemente no dio la talla, ¿no? Ya estamos metiéndonos al lado o al plano futbolista. No, ni cuando dirigió a la selección, ni cuando dirigió a la UNE, ni cuando dirigió a Galvez, o sea, no le ha ido bien en su tapa al entrenador. Nadie va a ocultar lo que hizo como jugador de los mejores de Perú, que ha estado en el exterior, muchos años en Inglaterra, en tipos como Newcastle, como Aston Villa. O sea, se ha mantenido muchos años. Eso nadie se lo va a ocultar en Boca, en Argentina. Esa experiencia nadie se la va a borrar, pero como entrenador no le ha ido nada bien en ninguna de sus experiencias. Cuanti, eso te iba a decir. No todo buen jugador, como lo ha sido Solano, no hay que ser mezquino, hay que decirlo. No todo buen jugador llega a ser un buen técnico. Y esta es una clara muestra, ¿no? Sí, pero a ver. Bueno, a ver, Solano ha dirigido universitario, ha dirigido a José Galvez, ha dirigido selecciones menores. Ha dirigido en Canadá. Y desde su aparición como entrenador hasta el momento, particularmente no logro descifrar cuál es el estilo, cuál es su pensamiento futbolístico, qué es lo que debe plasmar en la calle. Yo te quería decir algo más profundo, compañeros. Quería decirles algo más profundo. Alec dice, no todo buen jugador es buen entrenador, pero hay que ver cómo llegan esos buenos jugadores o esos exjugadores a un puesto, ¿no? Hay que decirlo claro. Menos que un ciudadano que no ha sido futbolista, ¿no? Les cuesta menos. Claro, a ver, pero Solano, a ver, claro, Solano empieza dirigiendo en la U, o tuvo un antecedente previo. No. Creo que fue por ahí que hizo sus prácticas en Inglaterra, cuando era jugador. Sí, en menores en Inglaterra, pero chiquillos. En Hatterpool, creo, ¿no? Exactamente. Pero de ahí empieza dirigiendo a la U, entonces no quemó esas etapas de alguna manera, ¿no? E incluso se dice que el trabajo de campo lo hacía Ricardo Ortega, pero a ver, yo a lo que voy es que hay exjugadores que tienen más facilidad para ciertas cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, dirigir a la U. Tengo entendido que Chemo es quien hace la gestión para que Solano indija a la U. y así hay un montón de casos, ¿no? O sea, acá habría que no atacar, sino ver el tema más de fondo, ¿no? Que hay exjugadores que por su misma condición o por tener amistad tienen más facilidad y obviamente pues se dirigen el equipo con facilidad, ¿no? El caso más claro y emblemático, perdón, el caso más claro y emblemático en la actualidad es Maradona, ¿no? Hay de los dos, ¿no? Claro, está ahí por qué Chemo Maradona, ¿no? Marcelo Gallardo se retiró de Nacional y automáticamente fue entrenador y luego, cuando quiso descansar, lo buscaron en el mismo. O sea, por lo que decía Alex y por lo que decía Carlos, o sea, de que a veces por haber tenido nombre o tener buenas relaciones, termina siendo entrenador, o sea, quién se imagina que Maradona, sin ninguna experiencia, iba a terminar en Argentina, ¿no? Diciendo la selección argentina. Pero la Argentina fue un desastre, ¿no? Por eso te digo, por eso te digo, corroboran las dos posiciones, tanto leales como la de Panet. Pero, por ejemplo, hay excepciones, ¿no, Panet? Perdón, perdón, Panet, antes de que entren, hay excepciones, ya lo ha dicho tú, Juan Pablo, o Panet, ¿no? El sistema de Gallardo, se retiró de Nacional, inmediatamente tomó la rica. Fue campeón. Fue campeón. Y luego, claro, y luego ahora está en River, campeón con River también. Multicampeón con River. Ídolo, ídolo, ídolo. Hay excepciones, hay excepciones, y una de estas excepciones es precisamente Marcelo Gallardo, ¿no? No, hay muchas, hay muchas, no, Marcelo Gallardo, Gareca, Gareca también fue jugador, y ahora, mira, los Juegos Mundiales, el primer equipo. Pasó al primer equipo y ganó todo. Zidane, claro. Guardiola. El PEP. Claro que sí. Pero, pues, finalmente, ¿no? Como así, perdón, chicos, hay que decir también que hay muchos técnicos que no han jugado pelota, no han jugado fútbol, y sin embargo, son grandes técnicos y algunos, varios, han salido campeones así. No son muchos, ojo. Claro. No son muchos, ¿no? No, pero hay ejemplos, o sea, pocos, pero hay ejemplos de todos, o sea. Hay gente que hizo divisiones menores nada más, y son grandes entrenadores, gente que no jugó, o sea, Autori, por ejemplo, me parece un gran entrenador, ¿no? Y ha sido campeón, multicampeón de Copa Libertadores, varios campeones. Hay que decir también, Juan Pablo, perdón, me estoy acordando, por ejemplo, Carlos Dianchi, multicampeón con Boca, el Virrey Dianchi, multicampeón con Boca con Vélez, y sin embargo, cuando se fue al exterior, estuvo en la Roma, y estuvo en Francia, y no la hizo. Se lo comentaba bien. Claro. Claro. Sí, pero es otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, terminó de ser jugador y ahí nomás fue entrenador. Es verdad también, ¿no? Pero acá, acá, a ver, yo veo mucho apoyo al técnico, mejor dicho, no veo apoyo al técnico peruano, ¿no? Lo maletean, digamos, hay equipos del interior que se dedican solamente a contratar extranjeros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y no es porque esté Alex, pero por ejemplo, el Alianza Atlético ve mucho el mercado colombiano, ¿no? Ahora, claro, te vas a poner en el plan de víctima, como se ponen muchos técnicos peruanos y dicen, no, pero si a nosotros no nos dan la oportunidad. O sea, hay que decir a los dirigentes, hermano, los dirigentes. Y precisamente, y precisamente hay periodistas, como acaban de escuchar, que, digamos, le quitan crédito al técnico peruano, ¿no? No, salvo que se trate de Tegui Cardama, pero de ahí el resto de técnicos peruanos no existen, ¿no? Y es una realidad lamentable, ¿no? Cuando viene un colombiano o viene un argentino, ahí sí, pues, no, se bajan los pantalones y los novios, ¿no? Pero, perdón, si un técnico extranjero, si un técnico extranjero viene al Perú y viene a aportar bienvenido a usted, hermano. Sí, pero también Galeas Atlético ha tenido un montón de entrenadores extranjeros que han fracasado ruidosamente, ¿no? Y se les pasa por agua tibia, ¿no? Es culpa mía, eso es culpa mía, yo no soy dirigente, yo no soy principiante, señor. Yo lo que digo es que cuando... Dígale. Claro, pero lo que yo digo es que cuando se trata de un técnico peruano, siempre se le mira de reojo, por encima del hombro. Digamos, también hay que apoyar un poquito, ¿no? Al menos que sea equilibrado, ¿no? Porque, a ver, ¿qué técnico, qué otro técnico peruano ha dirigido a Galeas Atlético? No, bueno, lo que pasa es que entre Lander y... Bueno, Robertano. Entre Lander y... Pero Robertano es uruguayo. Está nacionalizado. Vota. Cerro, Oscar, te corté. No, yo te decía que entre Lander y Tevi hay una pista desde hace varios años, ¿no? Y Lander quiere que su equipo esté en manos de una persona de confianza, que no le genera conflictos, porque si le va mal, se va a ir, sin hacer lío, y si lo deja con el equipo, sabe que está en buenas manos. Entonces, como Lander es el dueño, el que maneja todo, quiere gente de confianza, que primero no le robe, ¿no? Porque ustedes saben que en el fútbol pasan muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, perdón, perdón, cuando el señor Panell dice que acá no se le dio oportunidad al técnico peruano, Pablo Segarra hasta hace poquito fue técnico de grado. Sin embargo, lo echaron por un tema de resultados. Es un buen técnico. El señor Javier Arce. Es un buen entrenador. Pasó al Cusco FC, él García Lanzó, y también lo votaron. Entonces, no me vengan a decir a mí, o que Panell no me vengan a decir a mí, que a los técnicos peruanos no se les da la oportunidad, por Dios. No, yo digo ciertos clubes, ¿no? Yo digo ciertos clubes, ¿no? Que se encierran, se encargan y contratan a... ¿Perdón? ¿Perdón? Uribe va a asumir a Uribe en la segunda. Sí, bueno, yo antes que la nacionalidad o ver el DNI, yo primero valoro la idea. ¡No, capacidad! Primero la idea. ¡Claro! Y lamentablemente, los técnicos peruanos en los últimos años han dejado poca verdad. No han demostrado grandes cosas. Salvo excepciones, la mayoría... ¡Arce! La mayoría, lamentablemente, no ha ido de la mano con los cambios que se han ido generando en el fútbol internacional, ¿no? Hoy, en estos tiempos, tenemos más acceso a lo que se hace en Europa, a lo que se hace aquí en Sudamérica. Y, bueno, creo que eso les ha jugado en contra de los técnicos peruanos que se han quedado en el tiempo, ¿no? Hay un grupo de técnicos jóvenes, la nueva camada, le dicen algunos, que creo yo que sus intenciones la están plasmando con mayor convicción y sin tanto temor. Y eso me gusta, eso me gusta, porque durante muchos años hemos visto a equipos jugar a lo mismo, sin progresar, sin evolucionar, y a técnicos que en zona de confort convivían y no se atrevían a dar un paso adelante, ¿no?, en su carrera. Y hoy creo que, por ejemplo, vemos al Alianzo Universidad de Rony y Rebollar, que para mí es un equipo atractivo, un equipo que se nota que trabaja en la semana, cuya idea la entienden los jugadores. Y, bueno, después puede perder, puede ganar, pero yo valoro la ejecución de la idea, ¿no? A veces tu central puede fallar y... El comando técnico de Rebollar, si no me equivoco, es netamente peruano, no sé si me equivoque. Sí, claro, está Tintán, está Javier Solera, Javier Solera como trabajador. No, el preparado físico es uruguayo, es uruguayo, es uno que tuvo, Agustín Bacela, creo, que tuvo un comerciante sonido. Correcto. Me encanta, por ejemplo, me encanta, perdón, Juan Pablo, me encanta, por ejemplo, lo de Tulio Cisneros, ¿no?, un técnico joven y con una proyección importante, ¿no? Sí, también. Claro, pero no tiene la oportunidad, ¿no? Ahora está en moral, ¿no?, ahora está en moral, pero va a ser bravo que escute su idea porque la cancha de Lores Colán es un desastre, ¿no? Ahí hay un problema, allá, ahí hay un conflicto. Ahora, ¿sabes qué me gustaría, por ejemplo, preguntarle a la gente, a los dirigentes de Alianza o a los dueños de Alianza, no sé, a la gente de la U, Alianza Atlético o Alianza Lima? Pero, no, me gustaría preguntarle, ¿por qué no contratan al señor Tulio Cisneros?, ¿por qué no contratan al señor Javier Arce?, ¿no?, por decir algunos nombres, ¿por qué? Denme, por favor, tienen que darme un argumento valedero para yo decir, ah, bueno, no lo contratan por esto, ¿no?, ¿pero por qué? Pero usted ha dicho que Mario Salas es el mejor entrenador, la mejor opción que ha podido contratar, ¿no?, entonces, no entiendo ahora que usted diga que contraten a Julio Cisneros, ¿no? Me parece un técnico espectacular, pero no es culpa mía y no me quiera achacar a mí cosas de otros que los dirigentes de Alianza, que los dirigentes de Alianza no vean otro lado y vean a Mario Salas, pero reconozco que fue técnico. Claro, pero también, a ver, también para dirigir en Alianza tienes que haber hecho méritos, ¿no?, y quieras decir o no, Julio Cisneros tampoco no ha hecho tantos méritos, ¿no?, no ha salido campeón, o al menos no ha hecho una campaña memorable con algún equipo del interior. No, pero el hecho de que tú, el hecho de que hagan méritos un técnico, eso no te dice nada tampoco, eso no te asegura absolutamente nada, Alianza. No, claro, pero es un respaldo, ¿no?, porque, a ver, por ejemplo, Mosquera, cuando fue contratado a Julio Cisneros, venía de hacer un campañón con Juan Gallo, ¿no?, Sí, claro. Y le fue bien, ¿no?, pero después cuando pasó alianza no le fue nada bien. Ya tiene un reto bravísimo, ¿no?, tiene un reto bravísimo con Sporting Cristal, porque es un plantel frustrado, detenido, donde ninguno está en su mejor nivel. Yo lo digo es que hay ciertos clubes, hay ciertos presidentes, presidentes sobre todo, que son mecenas y manejan a su antojo los clubes, que siempre miran a un mismo lado, ¿no? O sea, yo digo Unión Comercio, bueno, ya dije los alianzas Atléticos, Huancayo, Ayacucho incluso, siempre miran afuera, ¿no?, y nunca le dan la oportunidad, o casi nunca, mejor dicho, le dan la oportunidad a un técnico nacional. Y claro, yo entiendo, no se trata de ver el DNI ni nada, pero estamos en Perú, pues, ¿no?, y yo creo que si el torneo es peruano tendrían que darle la ocasión a un técnico nacional, ¿no? Por ejemplo, Manucci, ¿no?, que tuvo a Juan Manuel Dió, no sé cuánta fecha duró y ahora ha llegado, ha retornado nuevamente en Peirano, ¿no? Peirano, también. Claro, exacto, entonces, ¿dónde está el técnico peruano, no?, al final parece un torneo de otro país, ¿no? En eso sí coincido, o sea, hay técnicos que realmente, extranjeros que no han demostrado nada, y sin embargo, se pueden ir a la baja un año y al año siguiente tienen equipo, ¿no? Claro, exacto, a eso me refería, ¿no?, pero el papel de la prensa también juega un poco, ¿no?, porque acá se le respeta mucho al técnico que viene de afuera, sabe la maravilla, viene a revolucionar, o sea, es un montón. Cuando se trata de un DT peruano, prácticamente, pues, le quitan todo de mérito, ¿no?, yo digo, ¿por qué no pueden dirigir en, no sé, Unión Comercio, otro, bueno, ahora está en Unión Guaral, pero otros clubes no lo consideran, pues, ¿no? Pero, perdón, por ejemplo, Pablo Segarra estuvo en Cristal, lo votaron de Cristal, entonces, cuando tú me dices de oportunidades, estuvo en Cristal, lo votaron de Cristal. Pero él vino, él vino porque era técnico de la Reservo y estaba ahí, le fue bien unos cuantos partidos y le hicieron contratos, ¿no?, o sea, Barreto también estuvo, ¿no?, a ver, pero, o sea, no hay confianza, ¿no?, finalmente, o sea, se la juegan por uno, le va mal y ya, los tachan a los peruanos, ¿no?, a eso yo me refería, ¿no?, pero bueno, ya es una historia de nunca acabar, ¿no? A ver, pero hay algo, hay algo con respecto a este tema, que también se ha comentado varias veces, Carlos, Alex, Tocar, sobre el futbolista peruano, el jugador peruano, dicen que muchas veces le cree o se concientiza más con el entrenador extranjero que con el mismo peruano. Es relativo, ¿ah?, es relativo. No, yo sé que es relativo, pero eso es lo que se comenta, no es fuera de lo común, o sea, yo lo he escuchado eso varias veces, ¿eh? Ahora, yo no sé, disculpa, yo no sé, disculpa, disculpa, te corté. Bueno, yo creo que, a ver, la primera tarea del técnico es convencer a sus jugadores, ¿no?, de su idea, de su estilo, de lo que quieren en la cancha. Y hay técnicos peruanos que han manejado planteles bravos, ¿no?, y han logrado combinar manejo de grupo con buen juego y resultado. Y en ese combo está, o los que han logrado eso, por ejemplo, son Roberto Bosquera, y Juan Pablo lo sabe muy bien, el Sporting Cristal, el campeón 2012, combinaba todo. Sí, sí, sí. Bueno, la Copa fue otra cosa. Bueno, en alianza, bueno, en alianza ante la escasez de resultados, se fueron por el estilo uruguayo y finalmente acabaron con los años sin campeonar. Y después, en el fútbol peruano, insisto, los técnicos se han quedado en el tiempo y al final los extranjeros se los han comido porque creo yo que venían acá con un discurso distinto, con una propuesta diferente y algo que es fundamental también, ¿no? Con un mejor manejo de grupo. Creo que los argentinos, los uruguayos priorizan eso, ¿no? Manejar el grupo, tener a los jugadores de su lado y luego, bueno, el jugador también se da cuenta cuando el técnico no trabaja, se da cuenta cuando el técnico no lo hace mejor. Se da cuenta y habla cuando el técnico no da señales de darte herramientas, ¿no? El jugador comenta, te lo dice. Pero bueno, decía Sampaoli que mientras ganas te creen más. Y es así, en el fútbol los resultados suman, los resultados ganan, los resultados hacen que el equipo vaya bien o no. Es así, si pierdes te van a dejar de creer, ¿no? Tal cual. Por ahora, por ahora, por ahora a Ricardo Careca le creen, ¿no? ¿Y quién no? Tú, sobre todo, ¿no? Bueno, y quién no, ¿no? Pero a ver, este... No, también hablaban... Yo sí coincido, ¿no? Hay un grupo de entrenadores peruanos que ya se han quedado en el tiempo, ya tienen muchos años y... Y digamos, no, no... Han quedado ahí, ¿no? Hay una camada, como decía Óscar, la camada que va apareciendo poco a poco a los entrenadores relativamente jóvenes, por decirlo jóvenes, en cuanto a la dirección técnica. Sí. Lo de Duilio, lo de Churre, Melgarra. ¿No? Está Barreto también en ese grupo, ¿eh? Barreto, Segarra... Claro, pero yo le escuchaba a alguien también, por ejemplo. Claro, también, ¿no? No, pero a ver, es otra generación, ¿no? No, pero es broma, si no es broma. No, yo tampoco lo estoy bromeando. Yo he conversado seriamente con usted acerca de planteamientos tácticos y esas cosas, y la verdad que tiene muy buenos conceptos con Carlos. Carlos es entrenador, graduado de la Federación Peruana de Fútbol. Claro, pero seguramente el señor Ale, como sabe, como es su costumbre, va a menospreciar, pues, ¿no? Se acaba de ir, Ale, ¿no? Sí, se acaba de ir, ¿no? O sea, por eso te digo, faltan al respeto, ¿no? Porque, o sea, se habla de entrenadores peruanos y se ríen, se burlan. Se fue, se fue. Es una total falta de respeto, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede esperar, pues, no? Justo cuando Juan Pablo hablaba de ti, Alex se fue y no le importó nada, ¿no? Claro. No, pero está bien, porque no es el único. Pero eso. Periodistas así existen en todos lados, ¿no? Claro, no, periodistas así existen en todos lados. No, no, se fue, se avergonzó, escuchó el nombre. Y está bien, ¿no? Yo lo entiendo de su costumbre. Yo cuando hablaba de la Alianza Atlético, sacaba cara por Teddy Cardama, por, digamos, por los técnicos de afuera, pero por el técnico peruano, ¿no? Y incluso había dicho de que la preparación de los técnicos peruanos es mala, ¿no? De las nuevas generaciones. Pero bueno, lamentable, ¿no? No, o sea, hay que, por ejemplo, uno de los, o sea, hablamos de los técnicos peruanos, seguro, como decíamos, algunos se quedaron en el tiempo, pero el único gran título que tiene un equipo peruano a nivel internacional lo ganó como un entrenador peruano, ¿no? Con Freddy Ternero, ¿no? Quiero pedir, perdón, Juan Pablo, perdón, Juan Pablo, quiero pedir mis disculpas. No me he ido porque he querido. Pasó algo con mi hermana, y Juan Pablo sabe de qué estoy hablando. Y ya pasó, así que estamos aquí presentes. Ah, ok, ok. Ah, ok, está bien. Yo pensé que, ¿sabes? La gente está comentando que usted se ha ido porque en una señal de rechazo hacia lo que dijo Juan Pablo de que yo era un técnico con corredicción, ¿no? Porque, claro, usted escuchó a Carlos Panes, se paró y se fue, ¿no? Se puso, se paró de pie y se fue. No, no, en todo caso, en todo caso, no debería hacerlo, pero igual le pido mil disculpas, no solamente a usted, a Oscar y a Juan Pablo, reitero, pasó algo con mi hermana, reitero con Pablo que estoy hablando, y bueno, ya estamos aquí presentes otra vez. Ok. Bueno, muchachos. Entonces, ¿a usted le parece que soy un técnico con corredicción o no? No ha visto ni un equipo de Guardia. Está bastante joven, por supuesto, tiene todo un futuro por delante, señor Panes. Pero, pero Alex, 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 pero si no has visto a ningún equipo de Carlos, ¿cómo puedes, cómo puedes opinar? No, lo que yo digo es que, no, está bien, no, no he entrenado a ningún equipo, pero es un, es un técnico joven. Perdón, 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 corríjase, 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 porque yo no he entrenado a ningún equipo, señor. ¿A quién ha entrenado a usted, señor? Usted como periodista debe investigar, señor. ¿Pero a quién ha entrenado a usted, señor? Es más, el año pasado comenzamos el proyecto con Santa Rosa, es más, hay una foto pública y empezamos el proyecto con Santa Rosa, equipo que se estaba yendo a la baja, fue el último en empezar, perdón, déjeme terminar, déjeme terminar para que usted prosiga. Empezamos el proyecto con Santa Rosa, equipo que, el último equipo en empezar la pretemporada y terminó manteniéndose en la categoría. Si a ustedes eso no les parece un mérito, está bien. Atlético Minero, empezamos también el proyecto, lamentablemente nos fuimos a mitad de temporada y el equipo se fue al descenso, no lo sé, pero bueno. Me alegro, me alegro, me alegro, señor, yo le estoy diciendo, es un técnico, es un técnico y seguramente va a tener oportunidad, muchas oportunidades, lo felicito, señor Panet, le mando un abrazo, señor Panet, tiene que le dé un besito de repente. No, yo no sé quién votar, señor, yo no sé quién votar. Lo veo demasiado sensible, señor Panet. No, señor, no, no, yo siempre he parado y sin polo, señor. Bueno, sí, a ver, una ronda chiquita porque ya tenemos que cerrar, son las 10 de la noche con 27 minutos. No sé por qué el teléfono de Alex cuena tan raro. Alex, al costado de tu casa hay una antena. Cada cosa como su dueño, hermano. Hay una, guarda, hay una antena telefónica que genera confusión con tu línea, que genera que tu teléfono no suene mal. Sí, aquí, aquí, pasando, pasando tu casa hay una antena, no es telefónica, pero es una antena de internet. Ah, por ahí creo que va la cosa. Pero en las cárceles, ¿en las cárceles hay eso también? No le respondo lo que debería responderle, un poco con respecto a la gente que los está viendo, ¿no? Pero señor, está muy sensible, por favor, señor, está muy sensible. Después que lo ha matado, después que lo ha destruido ahora, usted es sensible, señor. Bueno, bueno, está sencillo. Bueno, agradecemos a toda la gente que está conectada. Apenas llevamos tres días, esta página es nueva. El Facebook de la tertulia, ¿cuántos días lleva, Juan Pablo? Dos días, ¿no? Dos días, no, no, tenemos dos horas en esto. 48 horas lleva al aire la tertulia, o en todo caso la página que es nueva, así que vamos creciendo poco a poco, creo que ya tenemos cerca de 700 likes en dos días, eso me parece, dentro de todo, que está bien, ¿no? Al final la intención es que la gente que se reúne aquí se divierta y la pase bien. Pero lea, lea los comentarios, señor. Si hay comentarios, leo, lea los comentarios. Pero, por favor, respeten a Maticorena. Respeten a Maticorena. Lea, señor Paté, lea, lea, haga algo. Pero está bien, cuando lea, no quiero que interrumpa, señor, porque la gente se molesta, empieza a quejarse de que por qué no lea los comentarios, o si quieren, lea los comentarios. No, 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 no. A ver, Ernesto Guevara Patruco dice, aguante la tertulia. Luciano Rivadeneira dice, vamos a subir como la espuma próximamente. Jefer Sedano Palomino. Ah, señor Cabeza de Calanza va a hablar o no? Bueno, no sé a quién se referían. A ver, César Fagundo Godensi, fichan a T. Ojo, ah, pueden haber novedades en el próximo día. Ojo, ojo, sí, ojo. Juanca Pérez dice, señor, hoy ha habido bajas sensibles, el sensei, ya lo hemos dicho, le mandamos un saludo. Digamos, bueno, falleció un familiar y obviamente no puede estar con nosotros. Sí, Daniel Vega dice, Alex, no levantes el ala que está... No, no, a vos no le faltan el respeto, por favor. No, muchacho, tranquilo, juez. Escúchame, escucha a visitarlo. Gracias a todos, señor. Muy bien. Armando Carmona Gómez dice, los del otro lado están con picatitas, no sé a qué se refieren. No, no, ya, por favor. Me encanta el show, señor. Por favor, tranquilo, tranquilo. Bueno, vamos con la ronda de despedidas. Muchas gracias, JPT, por estar aquí en la tertulia hoy. Gracias, muchachos. Hoy ha sido un programa bonito, divertido, con la presencia de Sofía Gallegos al principio en gran parte del programa. Y luego un poco hablando del fútbol de nosotros, así que volveremos el lunes. Mañana ya nos toca descansar, creo. No sé lo que diga el señor director Oscar Paz. El director es panés. Bueno, si hablamos, es panés. Ya le pensaba que era Juan Pablo. Un abrazo para todos. Y en comentario, vamos a seguir con la información y todo. Un abrazo para todos. Nos encontramos el lunes para que lleven la verdadera información del fútbol y eso que tanto les gusta, que nosotros sí lo sabemos hacer. Muchas gracias, señor Mati Corena, por acompañarnos esta noche. No, por favor, siempre para mí es un placer, un gusto enorme estar, compartir con amigos, además hablar de todo y hablar de fútbol, por supuesto. Así que nada, si el señor Oscar o el señor Panés o el señor Juan Pablo lo decide, mañana estamos aquí al pie del cañón. Yo corto, voy a tomarme mi vinito, viendo una película muy bonita. Muy bien. Corto, bueno. Listo. Carlitos. Gracias, gracias. Gracias, gracias Juan Pablo, Oscar, Alex, un saludo para todos los amigos. Ya nos estamos viendo el mañana o el lunes, pero cuando quieran nos estamos viendo. Un saludo, bueno, también un abrazo para todos los amigos. Y un saludo para todos los amigos. Todo queda acá, como se dice. Así es, así es. Y sigan la página, sí. Sigan la página. Listo, gracias. Este ha sido el tercer programa de la tertulia, el tercero apenas, recién empezamos. Así que compartan, síganos y nos encontramos mañana, un ratito, una chiquita, al menos, de tertulia, día domingo, con información. Y con más debate, más polémica e invitados. Así que atentos, porque mañana se viene otro invitado o una invitada a la tertulia versión domingo. En realidad hoy es sábado, pero no parece sábado. Todos los días parecen domingos. Pero bueno, es lo que nos toca ahora y tenemos que respetar y ser responsables. Puede ser invitada, ojo. ¿Invitada? Puede ser invitada, ojo. ¿Es la que yo estoy pensando? No sé, tú siempre piensas en varias. Mira ese día, ya lo mataron. Mañana otra vez matarlo, normal. Deja la pasada. No, no, tranquilo. Tranquila, tranquilo. Bueno. Deja la pasada. Tranquilo, bueno. El señor Juan Pablo quiere que contemos sus historias. Está bien, ¿no? Pero me molesta, señor. ¡Cuéntela! ¿Por qué no la cuesta? No me ha dicho que cuéntela. ¡Cuéntela! Y habrá oportunidad para contarlas. Poco a poco. Poco a poco. Muchas gracias, señores. Esto fue La Tertulia. Llegamos para quedarnos. Nos encontramos mañana. Siempre ha hecho. Abrazo grande para todos. ¡Chau! ¡Chau, chau, chau, chau!